en el estado delicado de salud se encuentran dos reos políticos del sistema penitenciario de Tipitapa después de haber ingerido pastillas para el dolor suministrado por médicos y custodios de ese penal. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana es la opción más viable para el retorno de la institucionalidad del país, expresó Mauricio Díaz, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Ciudadanos por la Libertad. Dos propietarios de farmacias a quienes se les retiró la licencia de operación por participar en el paro empresarial, reciben apoyo y acompañamiento legal por parte de miembros del COCEP y la Alianza Cívica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, juramentado el pasado sábado, ordenó el despido de nueve familiares del expresidente de ese país, Salvador Sánchez Serén, quienes ocupaban cargos públicos devengando jugosos salarios de más de 4.000 dólares. Cierra la sucursal de la tienda Carrión, ubicada en Plaza Inter. En las redes sociales circulaba una especulación que el motivo fue porque el gobierno les quitó el permiso de operaciones. Sin embargo, propietarios aducen que se debe a estrategias locales. Rostros reconocidos en las protestas contra el gobierno figuran en la lista de presos políticos que deben ser liberados como fecha tope el 18 de julio, según los acuerdos que se comprometió a cumplir el presidente Daniel Ortega. Por sexta ocasión, reprograman apertura de juicio contra ocho jóvenes de Cébaco, quienes fueron excarcelados el 30 de mayo. Vinieron acompañados de sus familiares a los juzgados de Managua. La energía eléctrica incrementa su tarifa en más de un 5%. Organismos de defensa del consumidor prevén que en lo que resta del año podría registrarse más incrementos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que pueda acompañarnos en Acción 10 en la mañana. Hoy estamos a 6 de junio del año 2019. Les saludamos, como siempre, su servidora y amiga, Jocelyn Medrano. Conmigo, Michelle Polanco. Y Odelí Vargas tiene hoy el día ley. Michelle. Buenos días, Jocelyn. Buenos días a las personas que nos sintonizan. Iniciamos nuestras informaciones y es que un accidente de tránsito en la carretera hacia Masaya dejó a un ciudadano con lesiones graves. Veamos el reporte de Ronald Rodríguez Solís. El posible estado de embriaguez y exceso de velocidad en que desplazaba su motocicleta. El inspector de la policía, Gustavo Adolfo Banegas, provocó que se estrellara contra una canaleta y se arrastrara por más de 30 metros en el kilómetro 13 y medio de la carretera a Masaya. Producto de la fuerte colisión, el hombre sufrió un trauma craneal y fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo. Su estado de salud era delicado. Yo venía escuchando música en la bicicleta y como vengo contra la vía ya en la bicicleta pues me tenía que fijar adelante. Pero ya ahí, este, él me toca la mano, como venía escuchando música, me toca la mano y me dice, se fue alguien a causa y se fue alguien en una moto. Pero no le creía pues, pero después me dice, en serio, venimos a ver y ya está ahí, el muchacho ahí tirado. ¿El solito fue que se vino? Sí, sí, venía, a esa hora venía solo la moto, parecía que perdió el control, como viene en estado de abrida, perdió el control y se fue al cabo oficial de policía. Sí. Al lugar llegaron oficiales de alto mando de la Policía Nacional quienes revisaron las pertenencias del inspector. En su mochila portaba el uniforme de la institución, asimismo su cartera donde llevaba sus documentos. El hombre fue atendido por miembros de Gru Roja Nicaragüense quienes se encargaron de estabilizarlo y trasladarlo en el menor tiempo posible al hospital Roberto Huémbes en una ambulancia. Cuando llegamos al lugar nos encontramos al paciente en estado delicado. Se le observó que llevaba un trauma que era un encefálico severo más una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo. Esperamos pues que ya lo entregamos acá en el hospital Roberto Huémbes, ya que él llevaba de saturación 79 y pulsaciones por un minuto 69. Las autoridades de tránsito se encargarían de investigar mediante la prueba de alcoholemia si el policía iba o no bajo los efectos de licor. Hasta el cierre de esta nota el oficial se debatía entre la vida y la muerte en salas de emergencia del hospital de la policía. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Los reos políticos sufren intoxicación en la cárcel. La modelo sus familiares aseguran que intentaron envenenarlos haciéndolos ingerir pastillas. Dicen también que los afectados fueron golpeados el día en que falleció el reo Edimontes. Yoselin Rojas con los detalles. No era así, no era así. Nada han dejado de mi hermano. Tanto maltrato. Así salió del sistema penitenciario la modelo Anielka Ortega después de conocer el estado de su hermano el reo político José Luis Ortega de 20 años de edad. Uno de los tres presos políticos que se encuentran complicados de salud después de haber ingerido unas pastillas que supuestamente le suministraron los médicos de la cárcel para el dolor. Ellos quedaron afectados producto de la golpiza en el ataque del pasado 16 de mayo cuando fue asesinado Edimontes. Ver a mi hermano hoy como lo vi me destrozó mi corazón. Un chavalo de apenas 20 años como le han destrozado su vida. Todo lo que ha hecho este gobierno y los custodios del sistema penitenciario no tiene perdón. Le dieron pastillas, le sobrecargaron el medicamento, le dieron una en la mañana, una a dos horas después, una a tres horas después, una en la tarde. El sábado a las seis de la tarde, dice que ellos les agarró, dice, una tembladera en el cuerpo. Cuando ellos miraron, ellos cayeron en su camarote, dice. Mi hermano, en el caso de mi hermano, él no podía moverse. Él estaba en su camarote, no podía hablar, no reaccionaba, dice. Y ellos se pusieron las pilas, llamaron a los médicos nuevamente del sistema. Los médicos de aquí se dilataron en llegar. Luego de todo eso, ellos fueron canalizados. Aún así no respondía. El cuerpo de ellos no respondía. Ellos abrieron sus ojos, dice. Pero el cuerpo no les respondía hasta dos días después. Y lo único que me dijo que están cansados ya, que los están matando psicológicamente aquí. A diario dice que sufren maltrato psicológico, que ya están hartos. Porque directamente quien dio la orden de que pasara todo esto, pues Chacón. Y Chacón llegó a la galería de ellos, viéndolos cómo estaban en el camarote postrado. Y solo se puso a reír y les dijo, son locos ustedes, chavalos. Si ustedes no van a salir de aquí vivos. ¿Cómo les va a decir eso? ¿Quién es Chacón? Chacón es el jefe de aquí, dicen. Los otros presos políticos son Carlos Alberto Vanegas Gómez, de 30 años, originario de Masaya. Y Carlos Alberto Cruz, aburto de 49 años, originario de Ginotepe. Yo lo miro bien pálido a mi hijo, que él padece de gastrite. Por eso le dieron esa pastilla para dolor supuestamente. Y él dice que cuando él tomó la pastilla, él sintió que la lengua se le enconchó. Todo el cuerpo se desvaneció, él perdió la vista que pensaba que nunca iba a mirar a mi hijo. Se confirma que ellos tomaron esas pastillas para el dolor, que se las dieron aquí. Para dolor, sí. Aquí se las dieron. Sí, se las dieron para dolor. ¿Qué pastillas le dieron? No sé, eso sí, yo no sé, pero se las dieron para dolor. ¿Cuáles fueron las palabras de ella? Cuando el niño se puso a llorar, mi madrecita linda, ¿verdad? Que miro la muerte de papá, mi hijo. Vamos a solicitar como abogada de los presos políticos, vamos a hacer las solicitudes a los jueces a fin de que se rinda un informe, se solicite un informe al sistema penitenciario de los medicamentos que le fueron suministrados a los presos políticos para efectos de que verificar y que sean remitidos también a un centro para que sean evaluados por un médico. Ya no vamos a poder venir el 11, nos condicionaron, que escogieran. ¿No pudieron traer ustedes nada de alimento para sus familiares? No, no pudimos, solo les metimos lo que es gatorade y torta, pan. Claro que los familiares están exigiendo una explicación de lo que está pasando, que se les dé un trato y sí, se va a pedir ante el juez competente que hay una explicación del Ministerio de Gobernación. Según los familiares, la intoxicación ocurrió el pasado domingo y fue hasta la tarde de este miércoles, cuando ellos llegaron a las instalaciones de la modelo en busca de información sobre su estado de salud. Con imágenes de Larry Pérez Orozco y Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. El abogado Julio Montenegro, quien encabeza un nuevo equipo de defensores del pueblo, asegura que los rostros reconocidos en las protestas contra el gobierno y que están encarcelados figuran en la lista conciliada entre el gobierno y la alianza cívica. Por tanto, deben estar libres antes del 18 de junio. Willy Narváez nos tiene más detalles. Edwin Carcache, Medardo Mairena, Irlanda Jerez, Miguel Mora, Lucía Pineda, líderes estudiantiles, entre otros presos políticos encarcelados por manifestarse contra el régimen Ortega Murillo, deberán salir de las celdas antes del 18 de junio, según los acuerdos firmados por la Cruz Roja Internacional, el gobierno de Nicaragua y la alianza cívica. Aparecen los nombres de todos ellos y eso fue una situación que nosotros desde un comienzo cuando nos ha sido solicitado por la alianza, yo decidí definitivamente compartir esa información, la pusimos en conocimiento de ellos, estamos hablando de aproximadamente 200 casos que llevábamos cuando estábamos en CPDH y esa información se pasó de manera integral y eso tiene que ver con nombre y apellido, tiene que ver con direcciones, tiene que ver con número de cédulas, tiene que ver con aquellos datos que son necesarios para que ellos se dan estimados en los listados y no tengan ningún trabón. Hasta el momento el gobierno de Nicaragua no ha cumplido con ninguno de los acuerdos firmados con la oposición, los presos políticos encarcelados tienen arresto domiciliar y continúan con causas abiertas. ¿No hay excusa para el gobierno que el 18 libera a estos que les mencioné y a otros líderes estudiantiles que todavía están? No hay excusa alguna porque incluso la condición sine qua non para llevar adelante lo que era el proceso de diálogo era que quedaran en libertad de manera previa, pero bueno, después hubo una propuesta que hizo el gobierno nicaragüense que fuera en el plazo de 90 días, estamos jugando con ese plazo de 90 días, de tal manera que el 18 de junio tendría que asumir ese compromiso porque también tenemos una situación del contexto internacional y todo el mundo está la expectativa del 18 de junio, entonces habría que ver si el Estado en este caso cumple con el cometido de la constitución política que su artículo 46 indica de que el Estado está obligado a cumplir y hacer cumplir las leyes y dentro de este artículo 46 se menciona muchos tratados o convenios internacionales que el Estado está obligado a cumplir. Con imágenes de Jorge Urróz, Willy Narváez, Acción 10. La aplicación de la Carta Democrática Interamericana es la opción más viable, expresó Mauricio Díaz, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CxL. Díaz dice que la aplicación de la carta tomaría menos tiempo que una resolución de ilegitimidad de origen al presidente Daniel Ortega. Michelle Polanco tiene los detalles. A Nicaragua no le conviene plantearse otras rutas distintas a las ya establecidas para la recuperación de la democracia, dijo Mauricio Díaz, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CxL. La ruta trazada es la aplicación de la Carta Democrática luego de la Asamblea General del próximo 26 de junio. Y se aplica la máxima sanción, ¿cuál es? La suspensión del Estado concernido, el Estado parte de Nicaragua. ¿Es bueno eso? Yo creo que son malas noticias, pero es lo que establece el procedimiento contenido en la carta. Se suspende al Estado de Nicaragua y eso tiene efectos en la economía nacional porque el Estado ya no accede a las fuentes financieras regionales. Verbo y Gracia, Banco Interamericano de Desarrollo, Bessie, podría meter ahí también el Banco Andino de Fomento, que es suramericano. Entonces, este gobierno queda más aislado internacionalmente. Para Díaz, la búsqueda del desconocimiento del gobierno de Ortega podrá tomar mucho tiempo. La búsqueda del desconocimiento de este gobierno como ilegítimo en su origen es un procedimiento que va necesariamente a tener que recorrer un camino. En efecto, don Fabio Gadea metió una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que si pasa va a llegar a la corte. Pero estos son procesos largos, cuatro, cinco, seis, siete años. Mientras que para los miembros de la alianza, este proceso se lleva de manera paralela. O sea, nosotros lo vemos como hay tres rutas. Una es la ruta del diálogo y buscar ese acuerdo de entendimiento para llegar a unas elecciones limpias, transparentes y adelantadas lo más rápido posible por el deterioro que está sufriendo el país. Por el otro lado, está viendo también el tema de lo que es la vida de la Carta Democrática y por el otro es el tema de la parte inconstitucional de cómo fue electo candidato Daniel Ortega. Entonces, esas tres rutas están caminando hoy por hoy. Bueno, las dos serían consecuencias de la aplicación, porque no hay que entender que la aplicación de la Carta Democrática, como mucha gente lo interpreta, que solo consiste en la expulsión del país. Esa es una medida extrema, la última. El objetivo no es expulsar los países. El objetivo de la Carta es que los países vuelvan al redir de la democracia, que cumplan con sus obligaciones internacionales. Y en eso es lo que está trabajando la OEA, el Secretario General y el Grupo de Apoyo. Díaz, además, difiere sobre aquellas opiniones que dudan sobre la efectividad de la expulsión del país de la OEA. Y recuerda que la medida del organismo trae como consecuencia el aislamiento económico, no solo del Banco Interamericano, sino también de las medidas unilaterales que los Estados miembros pueden tomar contra Nicaragua una vez aplicada en su totalidad la Carta Democrática. Tenemos una enorme dependencia de los países del primer mundo, de la sociedad industrializada, del mercado norteamericano, que es nuestro primer socio comercial, del mercado europeo, del mercado intrarregional centroamericano, porque nosotros los centroamericanos comerciamos mucho intrarregionalmente. Entonces, todos estos factores se pueden ver afectados en la medida en que un gobierno se resiste a cumplir con los parámetros democráticos que están contenidos en la Carta de la OEA. El próximo 26 de junio se realizará la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia. Durante esta asamblea se abordará la crisis venezolana y nicaragüense. La expectativa es que se convoque a una reunión de cancilleres con el objetivo de aplicar la Carta Democrática para Nicaragua. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Consultor de INDEC dice que se espera que en los próximos meses se registren al menos dos incrementos más en la tarifa eléctrica para cubrir el aumento de las pérdidas comerciales tras las reformas tributarias. Valesca Rivera nos informa. Al igual que la canasta básica y otros productos de primera necesidad, afectando a los hogares nicaragüenses, donde el poder adquisitivo cae, al igual que la economía del país. Todo lo que va del año pasado, incluyendo lo que ha acontecido en el año 2019, hay casi 6.5% de la tarifa en aumento. Eso es considerado como alza en la tarifa energética. Lo que ha venido aumentando son dos aspectos. Uno de ellos es que los usuarios posiblemente no han analizado de que han perdido prácticamente un monto del subsidio. Estamos hablando de tarifa social de 150 kilowatts hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el subsidio energético antes contemplaba el 52% del valor subsidiado total. Hoy en día estás aplicando un 45%. O sea, el ciudadano que tenía subsidio ha perdido un 7% del valor que se le otorgaba. Entonces, eso obviamente se ve reflejado en la tarifa del sector energético en el tema del subsidio. Pero si nos salimos del tema subsidiario a las tarifas comunes, como las tarifas T1, T2 o subsiguientes, lo que te encontrarás es que en efecto los aumentos son generalizados, no solamente para el sector domiciliar. Inclusive el año pasado casi tuvimos un 3.8% solamente de incremento. Este año se juntó casi un 1.5%. Entonces, todo eso acumulado que tenemos hasta el día de hoy, obviamente eso se refleja en la factura de los consumidores. Esta no será la última ocasión en la que se registra un incremento en este rubro. Expertos estiman que la tarifa eléctrica podría incrementar dos veces más en el año. Se estima que alcanza más del 5%. Podés encontrar que eres perfecto con equipos de medición, sumado a que no hay lectura, y entonces también se te impone un consumo antojadizo. Lo que debería hacer el usuario es empezar los procesos de reclamo. Pero insistimos, los procesos de reclamo es probable que disminuyan o que sean más selectivos, porque para poder reclamar vas a tener que pagar un importe promediado de tus facturas anteriores, de promediados por últimos seis meses. Anteriormente el marco legal no era así, pues. Entonces esos aspectos ya han venido obviamente cambiando constantemente. Que si la situación económica del país, el aspecto del no pago en algunos sectores o algunos números ni se han dejado, se han dejado de pagar en su momento, el generador va a tener que cobrarle más a la empresa distribuidora por los insumos que gasta el generador. Y la empresa distribuidora, como no recupera la plata inmediatamente para parar el generador, obviamente necesita ver dónde cubre esos déficits. Y la única opción es, obviamente, impulsar lo que son alza en el sector energético. Con Cámara de Erasmo Hernández, para Acción 10, Valesca Rivera. Propietarios de farmacias a quienes les retiraron las licencias de operación por unirse al paro nacional, se reunieron este miércoles con miembros de la Alianza Cívica, quienes darán acompañamiento a sus casos y denuncias. Michelle Polanco es quien tiene los detalles. Ninosca Zamora y Marcos Herrera son dos propietarios de farmacias de Nueva Segovia, a quienes el Ministerio de Salud les canceló su licencia de operación. Según ellos, la decisión tomada por el Ministerio obedece a su participación en el paro empresarial convocado por la Alianza Cívica el pasado 23 de mayo. Bueno, ellos, pues, en sus expresiones absurdas, verdad, y motivos, pues, nos expresan que hemos, nosotros, infringido la ley 292, ley de medicamentos y farmacia, privando a la población de la obtención de medicamentos para sustentar sus problemas de salud. Que, por lo tanto, hemos incurrido en el delito de poner en riego la salud de la población por no ponerles al alcance los medicamentos, por haber cerrado el local y porque ellos, en una visita que hicieron, encontraron el local cerrado. ¿Cuándo fue que ustedes cerraron? Nosotros cerramos la farmacia por, atendiendo el llamado de la Alianza Cívica, verdad, para el paro nacional. Pero las repercusiones para nosotros, pues, son grandes porque tenemos pérdidas, grandes, pues, porque yo, dicho sea de paso, soy madre soltera, tengo un hijo que mantener, que también temo por mi seguridad y por la de él, estando aquí, enfrentándome, pero la verdad, si no lo hacemos, ¿quién va a hacer valer nuestros derechos? Ambos aseguran que los simpatizantes de gobierno de sus localidades conocen que son opositores de gobierno. Este miércoles asistieron a una reunión con Michael Healy, vicepresidente de COSEP y miembro de la Alianza Cívica. El objetivo de esta reunión es recibir respaldo de ambas organizaciones para gestionar ante las autoridades correspondientes la restitución de sus licencias de operación. Ya nosotros, como COSEP, el equipo de abogados de COSEP ya preparó un documento para lo que es el tema del amparo que van a hacer estos dueños de farmacia sobre el cierre de su farmacia. Ya ese machote ya lo tenemos, se le está mandando a todas las empresas, hoy se le va a entregar a estos dos dueños de farmacia para que ellos puedan proceder, ¿me entiendes?, y ir a los juzgados a meter estos amparos, ¿verdad? El pasado 23 de mayo se realizó el paro empresarial en el cual participaron la mayoría de los empresarios nicaragüenses. Sin embargo, desde las diferentes instancias de gobierno se advirtió de sanciones y posibles cierres a aquellas empresas que participaran de este. La Banca Nacional, por ejemplo, no pudo participar por las amenazas vertidas por el ministro de Hacienda y Crédito Público un día antes del paro empresarial. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Trabajadores de la reconocida tienda Carrión ubicada en Plaza Inter retiran mercadería ante el cierre de esta sucursal. Sobre la razón de su cierre nos informa Willy Narváez. La mañana de este miércoles, trabajadores de la tienda Carrión, la cual estaba ubicada en Plaza Inter, retiraban en estas cajas la mercadería ante el cierre de esa sucursal. Carrión Honduras dijo al diario La Prensa que el cierre de esa tienda en Plaza Inter es un tema de estrategia de locales. Estamos buscando nuevos locales en ubicaciones diferentes, detallaron a ese medio de comunicación. Pero el economista Luis Núñez tiene otra lectura a la decisión tomada por esos empresarios. Carrión no se está yendo del país, todavía no lo han anunciado, pero está cerrando. O sea, está haciendo lo que muchas empresas han hecho desde el año pasado. Comienzan a cerrar sucursales, hay sucursales de bancos también que poco a poco están cerrando. Tal vez porque ya es como cotidiano, ya decimos, bueno, cerraron una sucursal en Tipitapa, creo que anunciaron hace poco un banco. Y decimos, bueno, nada más, pues, no es nada del otro mundo. Pero si comenzamos a ver todo lo que han cerrado, todo lo que han reducido, es considerable. Ahora, estamos hablando de que no es que la gente que está trabajando en Plaza Inter de Carrión o que está trabajando en la sucursal de X institución en Ginoteca o en Matagalpa o en Masaya, las vas a pasar a trabajar a otro lado. Esa gente va prácticamente a la calle. Es decir, no es que están trasladando. Pueden trasladar a alguien, a uno, a una parte, pero no a todas. Son decenas de negocios que han cerrado en nuestro país ante la crisis sociopolítica. Este miércoles, el equipo de Acción 10 realizó un recorrido en negocios ubicados en Bello Horizonte y Carretera Norte, donde se puede constatar que varios han cerrado y los edificios están en alquiler. Vos vas a ver, puedes medir el pulso de la economía y básicamente del comercio con esos rótulos. Se alquila o se vende. A veces puede ser dinamismo de algún sector, pero en este caso no. Realmente los datos del Banco Central nos arrojan que la situación económica todavía está bastante complicada. Es decir, no es solamente, bueno, Carrión se fue y bueno, nos vamos a alarmar o nos va a dar igual, ¿no? El problema es que esto se enmarca en un panorama mucho más amplio. Con imágenes de Jorge Urrós, Willy Narváez, Acción 10. Momento de nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más aquí en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más noticias. Abogada de reos políticos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos denuncia ensañamiento en su contra en los juzgados capitalinos. Afirma además que continúa el secretismo en las audiencias. José Abraham Sánchez nos informa. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, doctora María Oviedo, no se explica cómo la jueza, Karen Vanessa Chavarría Morales, siendo también mujer, tenga un corazón de piedra. ¿Cómo es posible que no sienta piedad de dos ancianitas quienes suplican el cambio de defensa para sus hijos, los reos políticos José Santos Sánchez Rodríguez y Dugla Antonio Baltodano Pérez? Las madres de estos dos procesados estaban solicitando que se me nombrara como nueva defensa de los procesados José Santos Sánchez y Dugla Baltodano Pérez. Es hasta el día de hoy, 5 de mayo, en el cual la juez noveno de audiencia no ha dado intervención de ley a mi persona, dejando en total indefensión a los derechos de los procesados, presos políticos José Sánchez, Rodríguez y Dugla Antonio Baltodano Pérez. Estamos hablando de casi un mes en el cual la juez no ha proveído. La honorable jueza Karen Vanessa Chavarría, quien se cree eterna en su puesto, también la emprende contra la defensora de los reos políticos. La judicial el día de hoy, con un trato inhumano hacia mi persona, me maltrató al momento de abordarme, y no da ningún tipo de respuesta. Dice que no me iba a atender, el día de hoy me dijo que no me iba a dar respuesta, que no me iba a atender porque ella no iba a darme información del caso, porque ella solo iba a dar información sobre los casos que se estaban ventilando el día de hoy en la audiencia. Y es que el estado de salud es crítico para el reo José Santos Sánchez. La defensora puntualizó que los judiciales deben de recordar que la rueda da vuelta y que un día nuevamente serán ciudadanos normales o comunes. Con cámara, de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Por sexta ocasión, reprograman apertura de juicio en contra de ocho jóvenes originarios de Sébaco, acusados por la Fiscalía por terrorismo. Como nos informa Willy Narváez, ellos fueron excarcelados este pasado 30 de mayo. Una semana después de haber salido de las celdas de La Modelo, ocho jóvenes originarios del municipio de Sébaco, que formaban parte de 50 presos políticos excarcelados, fueron citados a una audiencia en los juzgados de Managua la mañana de este miércoles. Aquí estamos haciéndonos presentes, presentándonos aquí al servicio judicial para ver en qué vamos avanzando, para que no digan el día de mañana, que no nos presentamos, que estamos incumpliendo. Nosotros no, nosotros siempre vamos a cumplir a como se debe. Hemos respirado un poco de tranquilidad, pero se ha dicho y entre nosotros los otros compañeros mantiene un poco el asedio por las personas más que todo fanáticas, pero estamos a la expectativa de ver qué pueda pasar de aquí al 18, porque aún queda de nuestro caso un encarcelado allá en el sistema y otros compañeros con los cuales también compartíamos celda. El abogado Julio Montenegro del grupo denominado Defensores del Pueblo representa a la mayoría de estos jóvenes. Lo que venimos es hacer acto de presencia para el caso de Sébaco, que ha sido reprogramado en reiteradas ocasiones. Hemos insistido en que estas suspensiones tienen que ser de manera definitiva hasta que se logre en este caso para el día 18 de junio la libertad definitiva de todos los privados de libertad y de los no privados que tienen medidas distintas sobre estos procesos, es decir, que sean exonerados totalmente, anulando esos procesos y sobreseguiendo de manera definitiva o buscando algunas de las alternativas que hemos planteado con un grupo de abogados. Por su parte, la doctora Yonarki García representa únicamente a Guillermo Rodríguez Tinoco. Es supuestamente el jefe de los tranques de Sébaco. La audiencia de juicio oral y público se reprogramó para el 11 de julio. Ellos solo van a firmar el acta y posteriormente cada quien se va para su domicilio. Aquí está el acta donde dice que se reprograma. Una de las causas de la reprogramación es la ausencia del privado de libertad que todavía está en el sistema penitenciario nacional. Deducimos nosotros que debido a eso lo dejaron en el sistema penitenciario para poder tener una razón para reprogramar la audiencia. Finalmente, todos estos jóvenes ingresaron a firmar al complejo judicial y la apertura del juicio fue programada para el próximo 11 de julio. Con imágenes de Jorge Urróz, Willy Narváez, Acción 10. Dos jóvenes excarcelados denuncian asedio policial. Pese a su situación, afirman que Estatua en la Modelo fueron víctimas de torturas por parte de custodios con acento extranjero. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Los excarcelados opositores al gobierno Ortega Murillo, Edder Muñoz Centeno y Edwin Alberto Juárez Aguirre denuncian el brutal hostigamiento de la Policía Nacional. Anduvieron una moto roja junto con un carro Nissan, con una foto mía, tanto querían saber de mí, lo que yo hacía, lo que yo no hacía. Y incluso una de las personas dijo que mi cabeza tenía precio porque supuestamente yo estaba en un listado del gobierno, porque supuestamente nosotros los que salimos somos el peligro para ellos. Y yo que yo sepa, nosotros no somos un peligro para ellos, porque sinceramente no creo que solo por ir a protestar, hay una marcha o un platón, no significa que yo sea una persona delincuente, terrorista, no. Nosotros aproximadamente tenemos a 15 personas que han estado con esta misma dinámica, que salen, que los detienen, que los sueltan y que posteriormente los vuelven a detener. Entonces realmente nosotros queremos saber qué es lo que pretende el gobierno cuando en un momento habla de liberaciones de presos políticos y a las dos semanas que son excarcelados, ya lo vuelve a citar nuevamente a la Policía Nacional llamándolo a una entrevista cuando son personas que ni siquiera salen de su casa, no realizan ningún tipo de actividades, simplemente están dentro de su casa y que al fin y al cabo este tipo de circunstancias es para mantener, continuar manteniendo el control, el asedio y la persecución para las personas que han sido víctimas del gobierno. Certifican una vez más que los torturadores de reos políticos son extranjeros y funcionarios del centro penal, pero con poca participación. No, no son nicaragüenses, para mí que son gente cubana porque ellos tuvieron bien tapado la cara y toda su ropa, ellos lo decían que nosotros éramos vendidos porque originalmente yo le trabajé al gobierno muchos años, fui uno de los coordinadores de la juventud saninista y como le dije, yo no me puedo confiar en ellos porque andan mucha gente fanáticas para el gobierno. En momentos después de que logramos sacar el cuerpo de Don Eddy entraron los antidisturbios, la DOE y ellos pues cuando ya estábamos totalmente sometidos con las manos hacia atrás y boca abajo nos levantaban la cabeza, nos abrían a fuerza la boca y nos echaban el gas pimienta dentro de la boca, nos abrían a fuerza los ojos y nos echaban en los ojos el gas pimienta y pues a la mayoría, a algunos que no golpearon tan fuerte eso es lo que les hacían. Yo actualmente desde que sucedió lo de Don Eddy pues ando afectaciones en la garganta, siento como que no puedo comer nada sólido porque siento que me raspa, como que ando quemado internamente la garganta. De llegar a comprobarse la utilización de militares extranjeros para prácticas de torturas sería un problema más para el gobierno de turno según la Comisión Permanente de Derechos Humanos con Cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. La oposición en Nicaragua pide a la Organización de Estados Americanos ejerza nuevas medidas de presión contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y que además pongan a prueba su voluntad solicitando su ingreso a Nicaragua. Pedro Hidalgo con los detalles. Miembros de la oposición en Nicaragua han agudizado sus esfuerzos en las diferentes instancias diplomáticas de la región, entre ellas la OEA. Para que estas instancias generen una mayor presión al presidente Daniel Ortega es lo que han expresado múltiples veces miembros de movimientos opositores al gobierno en turno en distintos medios de comunicación. El objetivo de esta presión a la cúpula presidencial es la liberación inmediata de los prisioneros políticos quienes el gobierno tiene hasta este 18 de junio próximo para la liberación de todos. Miembros de la oposición en declaraciones a medios de prensa nacionales aseguran que las diferentes acciones que el gobierno de Ortega tome en los siguientes días serán una prueba de fuego para el gobierno, ya que de sus acciones podrían depender la aplicación de un nuevo paquete de sanciones el cual entraría en vigencia este mes de junio. Expertos que han analizado la actual situación del país aseguran que este mes podría ser decisivo para la nación y que por ello es vital una búsqueda de la solución lo más pronto posible a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Para Acción 10 Pedro Hidalgo Nuestra periodista Yaraldín Domínguez nos desarrolla las noticias recibidas este miércoles a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos El Reportero 10 En Acción 10 Anciano en el abandono muere de tuberculosis en el sector del Puente El Paraisito tres cuadras al sur, dos abajo donde pobladores solicitan un ataúd para darle cristiana sepultura. Pobladores del sector de la pista Villa Reconciliación hacen el llamado urgente a una cuadrilla de la Alcaldía de Managua para que recolecten la gran cantidad de basura que se encuentra en ese lugar donde se han desarrollado gran cantidad de moscas las que generan enfermedades que afectan a las personas más vulnerables. Esta problemática tiene más de una semana según manifiestan informantes de WhatsApp. También en Nindirí este botadero de basura está causando problemas en la salud de los habitantes aledaños. Los afectados solicitan a la Alcaldía de ese municipio eliminar el basurero. En el barrio Villa Reconciliación de la Casa Comunal dos cuadras a lago tres cuadras arriba varias calles se encuentran intransitable debido al mal estado. Con la temporada lluviosa la problemática se agudiza y sus pobladores transitan con gran dificultad. Habitantes de Villanueva solicitan a la Alcaldía la reparación de esta alcantarilla ubicada en el sector de Las Pilas para evitar se registre un accidente. De la subestación eléctrica del barrio Villa Reconciliación dos cuadras abajo cuatro cuadras arriba varias calles se encuentran inundadas de aguas negras debido al mal estado de los manjoles. Solicitan una cuadrilla de Enacal. En Acción 10 Geraldín Domínguez activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más noticias en Acción 10 en la mañana como ustedes ya les hemos comentado en algunas otras ediciones se ha dado el cierre de algunos negocios y algunas farmacias también esto vinculado a aquellas empresas o microempresas que se sumaron el día del reciente paro nacional pero cómo se va a hacer para tratar de salvaguardar sus productos de preservar los empleos que es algo que preocupa porque lo decían algunos expertos aquellas personas que están trabajando en sucursales de tiendas de ropa por ejemplo quizá pueden ser algunos reubicados pero no todos es decir hay una afectación bastante notoria que se va a hacer desde el aspecto legal se puede realmente hacer algo o no han representado pues algunos sectores en esta situación y estos sectores representados ya han tenido conversaciones con miembros de la alianza cívica para ver de qué manera hacen alguna maniobra o alguna ejecución legal de cara a revertir estas sanciones supuestamente que se han impuesto como una represalia a las empresas que como les decía se han sumado o se sumaron al reciente paro nacional vamos a conocer a continuación los detalles y pendiente porque más adelante abordaremos este y otros temas relacionados a la coyuntura nacional por un lado lo que está haciendo de manera local tanto el gobierno como la oposición acá en nuestro país qué ha pasado con el diálogo nacional pero cómo está también Nicaragua vista desde organismos internacionales sabemos que el mes de junio es un mes clave así que les dejamos a continuación la nota y más adelante pendiente para el abordaje de estos temas Ninos Casamora y Marcos Herrera son dos propietarios de farmacias de Nueva Segovia a quienes el Ministerio de Salud les canceló su licencia de operación según ellos la decisión tomada por el Ministerio obedece a su participación en el paro empresarial convocado por la Alianza Cívica el pasado 23 de mayo bueno ellos pues en sus en sus este expresiones absurdas verdad y motivos pues nos expresan que hemos nosotros infringido la ley 292 ley de medicamentos y farmacia privando a la población de la de la obtención de medicamentos para sustentar sus problemas de salud que por lo tanto hemos incurrido en en el delito de poner en riesgo la salud de la población por no ponerles al alcance los medicamentos por haber cerrado el local y porque ellos en una visita que hicieron encontraron el local cerrado ¿cuándo fue que ustedes cerraron? ¿cada cuánto? nosotros cerramos la farmacia por atendiendo el llamado de la Alianza Cívica verdad para el paro nacional pero las repercusiones para nosotros pues son grandes porque tenemos pérdidas grandes pues porque yo dicho sea de paso soy madre soltera tengo un hijo que mantener que también temo por mi seguridad y por la de él estando aquí enfrentándome pero la verdad si no lo hacemos ¿quién va a hacer valer nuestros derechos? ambos aseguran que los simpatizantes de gobierno de sus localidades conocen que son opositores de gobierno este miércoles asistieron a una reunión con Michael Healy vicepresidente de COSEP y miembro de la Alianza Cívica el objetivo de esta reunión es recibir respaldo de ambas organizaciones para gestionar ante las autoridades correspondientes la restitución de sus licencias de operación ya nosotros como COSEP el equipo de abogados de COSEP ya preparó un documento para lo que es el tema del amparo que van a hacer estos dueños de farmacia sobre el cierre de su farmacia ya ese machote ya lo tenemos se le está mandando a todas las empresas hoy se le va a entregar a estos dos dueños de farmacia para que ellos puedan proceder y ir a los juzgados a meter estos amparos el pasado 23 de mayo se realizó el paro empresarial en el cual participaron la mayoría de los empresarios nicaragüenses sin embargo desde las diferentes instancias de gobierno se advirtió de sanciones y posibles cierres a aquellas empresas que participaran de este la banca nacional por ejemplo no pudo participar por las amenazas vertidas por el ministro de hacienda y crédito público un día antes del paro empresarial Michelle Polanco Alvarado Acción 10 bueno más adelante tal y como les decía vamos a abordar ese tema con expertos que está pasando a nivel nacional las acciones que está tomando el gobierno pero también cómo está respondiendo ante esto la oposición representada en la mesa de negociación por la alianza cívica y la afectación que dicen algunos sectores Michelle está generando esto del cierre de algunas farmacias por ejemplo en el abastecimiento de medicamentos en la población nicaragüense también en el caso de las tiendas sobre todo lo más importante es el caso de ver la condición en la cual van a quedar algunos empleados algunos trabajadores decían algunos expertos podrían ser reubicados de una parte pero qué va a pasar con los demás quedarían en el desempleo vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar en relación a esto del cierre de algunos negocios que supuestamente ha sido por haberse sumado al reciente paro nacional pero bueno tenemos otras informaciones y se trata de un incendio que se ha registrado en estas primeras horas de la mañana en el mercado oriental Michelle así es desde tempranas horas se informó acerca de este incendio conocemos que es por el sector que se conoce como la casa de los encajes vemos en imágenes la transmisión de medios digitales en donde ya se han hecho presente los oficiales de policía para resguardar un poco la mercadería de algunos tramos y también para miembros de los bomberos para sofocar el incendio hasta ya se ha trasladado un equipo de acción 10 para traernos más detalles al respecto recordemos que el mercado oriental es uno de los centros de comercio más grande no solo de Nicaragua sino de Centroamérica y también por su característica desorganizada y desordenada pues se registran constantemente este tipo de hechos lamentables que dejan a muchos comerciantes sin el sustento diario ahí vemos pues uno de los tramos ya con muchas afectaciones muchos daños aún no se maneja cuántos tramos han sido afectados por este nuevo incendio recordemos que en este sector hay en este mercado oriental hay 10 manzanas de tramos en donde se acercan pues cantidades grandes de personas a realizar sus compras al diario algunas de las imágenes ya las podemos ver en pantalla los bomberos aparentemente han logrado sofocar parte del incendio que se ha registrado desde horas de la mañana y se habla hasta el momento de manera preliminar según algunas de nuestras fuentes en el lugar de que son aproximadamente de 8 a 10 tramos los afectados en este sector conocido como la casa de los encajes recordemos que el oriental este mercado el más uno de los más grandes de centroamérica sino el más grande ha sido bastante vulnerable a este tipo de siniestro a este tipo de incendio porque realmente tiene muchísimas cosas que deben de mejorar de cara a evitar este tipo de situaciones entre ellas el problema del sistema eléctrico quizá un poco de hacinamiento o gran cantidad de comerciantes las vías de acceso también para poder sofocar un incendio de esta magnitud a veces se dificultan precisamente por la cantidad de comerciantes que están ambulantes o que están en las vías de acceso en este sector del mercado oriental uno de los últimos incendios que se había registrado también fue en abril del 2019 y la vulnerabilidad como les decía yo es bastante notoria así es de hecho recientemente como consecuencia de este incendio que se registró precisamente el año pasado abril de 2018 se había inaugurado recientemente nuevamente el galerón un galerón que estaba cercano a la venta de ropa usada en el mercado oriental y los motivos o las razones por las cuales en ese momento se dio el incendio si no mal recuerdo fue precisamente por un cortocircuito y es que en el oriental ha sido difícil y complicado el proceso de legalización de muchos de los tramos que tienen energía eléctrica tanto la distribuidora de energía como las autoridades municipales han intentado organizar de manera paulatina a toda esta gran cantidad de comerciantes sin embargo no se ha logrado en su totalidad la mayoría de los conatos de incendio cabe destacar se deben a esta mala práctica de algunos comerciantes de conectarse de manera ilegal o artesanalmente lo que ocasiona el recalentamiento de los cables y muchas veces lamentablemente vemos esto la brigada por ejemplo de bomberos voluntarios en el mercado oriental se ha registrado y ha informado de que ellos han logrado sofocar en muchas ocasiones los conatos de incendio evitando en muchas muchas ocasiones los percances como los que estamos viendo actualmente sin embargo a veces es bastante difícil vos lo mencionabas también es difícil para los trabajadores para los bomberos al momento de querer sofocar un incendio porque las calles están prácticamente tomadas el mercado oriental necesita una verdadera organización es mi punto de vista no realmente es algo que reconoce muchos sectores incluyendo algunas autoridades de diferentes instituciones que han trabajado de cara a ver la situación de este mercado pero que quizá pues a falta mucho por hacer definitivamente para evitar este tipo de hechos que esperamos no deje ninguna víctima solo pues pérdidas materiales que si afecta muchísimo a la población sobre todo a quienes están ahí con sus pequeños negocios en un tiempo en el que estamos pues en una situación de crisis político y económica en nuestro país recordemos y estaba leyendo michel uno de los últimos informes que dieron precisamente la dirección general de bomberos que dicen que para la madrugada del 4 de marzo cuando fue uno de los incendios que afectó el mercado oriental les tomó una hora y 21 minutos el sofocar más o menos para evitar mayor propagación de las llamas y que consumieron en ese entonces unos 200 tramos en el 2018 en uno de los últimos siniestros que se registró y las autoridades señalaron tal y como vos decías que el origen fue en el tramo 937 del sector de los chocoyos y se debió a un recalentamiento en el sistema eléctrico afectó en su totalidad en ese entonces a 219 tramos hasta el momento el día de hoy se maneja que son entre 8 y 10 tramos los afectados y es importante señalar que esto se tendría que estar viendo de manera interdisciplinaria o interinstitucional en todo caso tanto con el gobierno municipal como las asociaciones de comerciantes y también pues el sistema nacional de prevención de desastres han hecho constantes llamados a tener mayor cuidado sobre todo en los tramos de repente cuando los cierran en horas de la noche quizás no toman en cuenta todas las medidas de prevención es donde se dan este tipo de incendio el tener un sistema eléctrico adecuado supervisado por los bomberos y avalados sobre todo el tema de la legalización también en cada uno de los tramos del servicio de fluido eléctrico es parte de lo que está ocurriendo ustedes ven imágenes en nuestras redes sociales en las redes sociales de algunos medios de comunicación como es Radio de la Corporación que están transmitiendo desde el lugar y más adelante tenemos ya un equipo periodístico en este sector para darnos detalles de lo que ahí está ocurriendo y de qué saben las autoridades hasta ahora afortunadamente solo se han registrado aparentemente pérdidas materiales solo para un dato el mercado oriental es el más grande de Centroamérica con una extensión de 140 manzanas está compuesta por más de 20 mil tramos y genera más de 50 mil empleos para que estemos claros de la importancia de este centro de compras y también lo importante que es o sería el organizarlo para evitar más tragedias y más pérdidas económicas porque estos ocho tramos que están incendiados pues prácticamente están perdiéndolo todo ok pedimos a las autoridades que están en el resguardo y en los trabajos de sofocar este incendio puedan dar acceso a nuestros equipos periodísticos siempre y cuando claro está no represente esto un riesgo notorio para la integridad de ellos sabemos que hay medios de comunicación que han ingresado para dar cobertura a este incendio e informar a la población que es lo más importante ya sabe si usted va a pasar o tenía planeado pasar a transitar por esta zona de la casa de los encajes en el mercado oriental pues evítelo porque hay todo un trabajo de miembros de los bomberos para tratar de controlar este incendio y si usted necesita ingresar ahí o ir al mercado oriental tome ruta alterna para evitar que su salud que su vida que su integridad esté en riesgo esperamos que haya acceso a nuestro equipo periodístico que está ahí desplazado en esa zona y llevarles con imágenes propias todo lo que está ocurriendo ahí en el sector del mercado oriental en la casa de los encajes bueno y pues como lo decíamos son diez tramos los que aparentemente han sufrido de la pérdida de los productos ocasionados por este incendio que desde horas tempranas está tratando de ser sofocado tanto por miembros de los bomberos como también por los comerciantes que se han acercado hasta este lugar para apoyar las labores de sofocación del incendio lo que podemos observar es que aparentemente ya está controlado todavía las autoridades no han brindado información precisa acerca de esto y es por ello que hacíamos el llamado de que se permitiera a nuestro equipo periodístico poder ingresar al lugar para nosotros también hacer el trabajo de reporteo y traerles a ustedes imágenes de lo que se está viviendo vemos como hay acceso para otros medios de comunicación y es por ello que hacíamos el llamado a las autoridades para que nos permitan el ingreso de este equipo periodístico La Policía Nacional está también en el lugar sabemos que cuando se dan este tipo de siniestros a veces pues se presta al oportunismo hay gente que llega y toma lo que no es suyo entonces pues ahí están autoridades trabajando también de cara a evitar eso de robo o hurto y vemos que están ya en el área de como les decía y en el sector de la casa en el mercado oriental aparentemente está bastante controlado tal y como lo decíamos hace algunos minutos y es la información que queríamos compartir con ustedes hasta este momento vamos a tener mayor información con Jocelyn Rojas que se ha trasladado hasta ese sector para darnos detalles y todo lo que ha ocurrido así es de esta manera hacemos una pausa comercial pero regresamos con más información aquí en la revista Acción 10 en la mañana Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana Acción 10 en la mañana en el sector de la casa de los encajes así conocido este sector en el mercado oriental y que de forma preliminar lo que sabemos es que ha afectado de 8 a 10 tramos pero para corroborar algunos detalles y ver qué tanto ha sido el grado de afectación tenemos ahí en ese sector a nuestra colega Jocelyn Rojas periodista de Acción 10 para darnos todo el detalle de lo que ha podido indagar hasta este momento sabemos que estuvo un poco complejo el acceso de nuestro medio de comunicación a este lugar pero ya ha logrado ingresar y nos va a dar un reporte preliminar de lo que ha logrado observar hasta este momento Jocelyn Rojas adelante buenos días Gracias Jocelyn Medrano y efectivamente nos encontramos en el mercado oriental donde a eso de las 6 y 30 de la mañana inició este incendio que según lo que nos refieren ha consumido al menos 8 tramos del mercado oriental cabe destacar que los tramos son los que están ubicados básicamente por el sector de donde venden los baos media cuadra hacia hacia el sur este es el preciso momento en el que miembros de los bomberos están trabajando en el lugar también aquí se encuentra la policía nacional resguardando el orden en este sector donde al menos 8 tramos fueron pues se redujeron a ceniza este es parte del trabajo que están realizando miembros de la dirección general de bomberos vemos prácticamente que en este tramo ya pues se calcinó prácticamente toda parte de la mercadería que tenían en este sector que es el sector donde venden zapatos pero vamos a tratar de conversar con uno de los encargados o más bien uno de los que cuida pues en este sector que nos comete más o menos que fue lo que sucedió caballero a eso de las 6 y 30 de la mañana en la esquina un tramo del primer tramo ahí se miró que hubo ahí después encendió de viaje a las 6 y media habían como 3 o 2 tramos se pusieron las pilas para que los bomberos todos llegaron de inmediato de inmediato insistieron a la llamada al menos 8 tramos son los afectados 8 tramos ahorita en su mayoría son zapatos zapatos todo es zapato eso fue todo de zapato hasta el momento no hay personas afectadas gracias a Dios bueno muchísimas gracias a uno de los que logró observar en que momento fue que se originó este incendio cabe destacar que miembros de la dirección general de bomberos están trabajando son varias unidades las que se encuentran en este lugar prácticamente ya está pues controlado las llamas no hay llamas sin embargo el humo está afectando pues bastante a las personas que se encuentran en este lugar es lo que tengo hasta el momento regreso con ustedes muchachos a estudio gracias yo soy Rosely Rojas este es el reporte preliminar de lo que necesitábamos a ustedes contarles respecto a este incendio que ha afectado de 8 a unos 10 tramos ahí en el sector de la casa de los encajes en el mercado oriental les reiteramos si usted pensaba ir por ese sector trate de tomar rutas alternas porque están haciendo labor en este escombreo tanto la dirección general de bomberos y también pues la policía nacional y diversas entidades los comerciantes que han sido afectados están en toda una labor aquí en este sector del mercado oriental es todo respecto a esto esperen más detalles en nuestra programación pero también en nuestra edición del mediodía de acción 10 mientras tanto pues vamos a retomar el tema político y de coyuntura nacional estamos ya listos vía skype desde washington el ingeniero agustín jarkín anaya analista político para conversar un poco acerca de los últimos acontecimientos y acciones gubernamentales a nivel nacional y de cómo ha respondido la oposición ante esto se dice que se ha dado el cierre de varios negocios por parte de las autoridades esto supuestamente por haberse sumado al reciente paro nacional vamos a iniciar con esto y también con el escenario del diálogo nacional que va a pasar ingeniero buenos días gracias por estar en acción 10 en la mañana con nosotros buenos días saludos a todos los amigos ahí por supuesto a vuestro excelente equipo que realizan este programa en beneficio de la población y por supuesto a la ciudadanía nicaragüense buenos días un placer que nos acompañe sus comentarios respecto a las acciones gubernamentales de cara al cierre de algunas empresas de algunas farmacias supuestamente vinculado como una represalia a esto al haberse sumado al reciente paro nacional es lamentable que el gobierno del señor Otega y doña Rosario insistan en no abrirse a una herrina negociación con voluntad por supuesto para superar la crisis pero también para ellos mismos cuidar mejor de que ser y los partidarios que antes se han disminuido bastante tienen prohibido ojalá que cambien de actitud y con esto lo que están haciendo puntualmente es más bien propiciando un ambiente para que haya un paro indefinido verdad porque he hablado incluso con empresarios ideando pequeños y grandes y francamente veo una situación obcecada cerrada que parte del gobierno del señor Ortega y creo que no nos está quedando más salida que llegar con paro definitivo ¿Hay un asidero legal en esta acción? ¿Es realmente legítima? Sí es característica de las acciones que ha venido haciendo la administración el cierre de negocios el encarcelamiento de ciudadanos de jóvenes la prohibición para que vayan a estudiar a universidades expulsión de profesores todo eso analizándolo incluso de manera muy somera refleja de que están fuera de la ley o sea son acciones de hecho contraria al debido proceso contrario incluso a derechos constitucionales algunos básicos y por eso es que la comunidad internacional de manera general no solamente los organismos en este caso Unión Europea OEA sino que también entidades políticas como la misma Internacional Socialista donde era miembro el partido frente a San Luis que ingresó con orgullo a esa internacional lamentándose pero a finales de genero incluso los expulsaron ¿verdad? por las situaciones que ha provocado lamentablemente esa conducta sigue todavía se aferran a un modelo que definitivamente fracasó y están incluso poniendo en riesgo la existencia de su propio partido por supuesto eso crea daño en el país totalmente actuando al margen o sea en contra de la ley Ingeniero ¿qué va a pasar luego de estas acciones con la mesa de negociación? sabemos que la alianza cívica no está asistiendo hasta que se cumplan los acuerdos y dicho sea de paso también la pregunta estamos en un mes clave el mes de junio ¿será que va a agotar este periodo del 18 de junio el presidente Daniel Ortega para poder dar cumplimiento total a los acuerdos suscritos en el diálogo? Actuando irracionalmente y por supuesto contrariando los intereses de los nicaragüenses la delegación de gobierno y por supuesto los gobernantes han venido quemando el tiempo usando el tiempo sin llegar a acuerdos y cuando han habido algunos acuerdos no los han cumplido pues es impresionante como incluso la liberación de los presos políticos que hay una fecha límite para el 18 de junio estamos hablando en menos de dos semanas todavía se resisten a una liberación plena incluso los señalamientos que el hecho del sur rojo internacional tampoco lo cumple eso está poniendo eso está activando que las sanciones que ya están anunciadas algunas están aprobadas solamente están en espera de ejecutarse tanto por la Unión Europea como la ley NICA Act decisiones incluso de diferentes gobiernos de organismos internacionales la decisión de la aplicación de los artículos 20 y 21 bueno el 20 ya se inició el 21 que es la separación de Nicaragua y la OEA están listos para darse ellos están potenciando todo esto y es impresionante como a pesar de las lecciones de la historia de la elección de la historia del general Somoza de la elección de la historia del señor Kadhafi y muchas otras más que el señor Contega conoce ellos insisten en mantener como en esos casos una situación que ya no es sostenible y pretenden aferrarse hasta lo último y que es lo que hacen pierden esas oportunidades por supuesto el continuar en esta situación afecta los intereses de los ciudadanos pero sobre todo se afectan ellos también ¿verdad? y a ellos y a sus familiares y a su gente más cercana estamos viendo si se sigue por este camino que próximamente en los próximos días la Unión Europea va a aplicar las sanciones que ha decidido el Parlamento el Consejo de Europa va a comenzar a tomar decisiones vamos a ver en la OEA como hay ya 21 o 22 votos confirmados y están pendientes de otros yo no veo que incluso Honduras y Guatemala con los problemas que ellos tienen no se alineen en este propósito además son gobiernos muy débiles muy frágiles y son susceptibles de los incentivos que le hagan otros gobiernos amigos en Centroamérica el gobierno en Estados Unidos etcétera de forma tal que es inexplicable la posición que sigue manteniendo la delegación de gobierno y por supuesto sus representantes en la mesa de diálogo creo que la alianza cívica está actuando correctamente comparto ese criterio con la gran mayoría de la población y bueno esperamos hacemos votos para que la sensatez pueda llegar a los gobernantes en Nicaragua y a sus delegados en esta mesa de diálogo Ingeniero también está la parte de toda la situación que ha generado esto en materia económica el problema del desempleo el problema que ha golpeado a muchas empresas dicen según una publicación de un diario nacional hoy que también la banca nacional ha sido afectada y han cerrado una serie de ventanillas de sucursales en todo el país todo esto sumado a la presión de las sanciones a la posible aplicación de la carta democrática mucha población quizá está confundida y dicen es idóneo para Nicaragua que se aplique la carta democrática es idóneo para Nicaragua llegar hasta esos alcances de cara a que traería esto algún tipo de solución o algún tipo de presión efectiva para que se ponga punto final a la crisis y pueda Nicaragua resurgir mire es que en definitiva esa actitud obcecada y actuando además conforme a las promesas que hizo el señor Ortega antes de llegar al gobierno cuando decía que iba a corregir los errores del pasado que no los iba a volver a cometer que le dieran otra oportunidad él y su esposa pedían eso lo cierto es que han actuado totalmente diferente y nos han llevado a los nicaragüenses a esta situación hicieron cosas omisos de observaciones que le hicieron recordamos hace 5 años la misma conferencia epicopal en la en la anunciatura entregaron una carta extensa una serie de temas bien intencionados si hubieran atendido esa situación estaríamos en Nicaragua muy diferente y por supuesto la situación de ellos también no sería tan precaria yo mismo hizo incluso unas declaraciones hace como 3 años de que este modelo que tenía en ellos no tenía posibilidad de concluir bien y que su término prácticamente estaba antes de lo que la gente pensaba ahora unas sanciones por supuesto las sanciones que se han hecho han sido personales a principales funcionarios de gobierno pero una sanción la salida de la OEA las sanciones de la Unión Europea la aplicación de la Nicar va a reducir créditos etcétera y afectan al país pero los responsables de esto son los gobernantes ciertamente al ponerse al margen de la misma constitución de la república actuar contrario a la democracia imponer a un partido a sangre y fuego e inventar cosas como me dicen a mí realmente no tengo la evidencia cierta del caso lamentable como dicen del señor Bismar Martínez para tratar de buscar como otra vez tratar de motivar a su gente y que en esta situación de crisis tratar de mantener alguna base de apoyo bien este es el caso las sanciones vienen y las sanciones ya están anunciadas he escuchado yo estuve la semana pasada en un evento de la democracia cristiana internacional me invitaron ahí como ponente como director de la escuela de ciencias políticas de la universidad de la universidad de Pablo Freire y ex contralor de la república y pude conversar con diferentes personalidades de diferentes países y haya también una sensación de agotamiento de cansancio de oportunidades que le han dado para que se encarrilen hacia el sistema democrático o sea no es nada extraordinario simplemente es cumplir con los mismos acuerdos de esquipula con los cuales el señor Daniel Ortega fue partícipe y eso se saludó en su momento vienen las sanciones lamentablemente supuestamente las sanciones van a afectar más la economía nacional pero sin lugar a duda van a ser súper más inviables este modelo que el señor Ortega y su esposa siguen pretendiendo imponerle por la fuerza y de hecho a los nicaragüenses de aplicarse estas sanciones y también lo de la aplicación del artículo 21 de la carta democrática ¿podría esto generar una presión de manera que el gobierno pueda ceder en lo que la oposición desee? mire ya ya han habido casos en otros países aunque he escuchado algunas voces ahí muy salaneras con el gobierno diciendo que las sanciones no abren el sistema democrático lo cierto es que sí en efecto incluso incomoda a parte a gran parte de sus mismos partidarios recuerde que hay empresarios también importantes en la fila que están cerca a Ortega recuerde que el ejército mismo tiene importantes recursos en los Estados Unidos que tienen relaciones con instituciones europeas y de otros países latinoamericanos de forma tal que ellos mismos entiendo que hay una tensión interna muy fuerte se pueden encargar de resolver situaciones como ha ocurrido en otros países cuando han sido los mismos partidarios quienes buscan de una manera inusual y realmente rápida y que tiene costos importantes pero buscan una solución a la crisis yo le decía que yo realmente yo insisto yo clamo inclusive creo que tenemos que hacer en Nicaragua más oración oración la oración es potente para que nos mejore a todos pero principalmente a la pareja gobernante y que la racionalidad a esa casa de gobierno y que toman decisiones sensatas por supuesto eso va a beneficiar a los nicaragüenses pero les va a beneficiar a ellos y a sus propios partidarios también en el tema de las recientes encuestas los resultados quizá contrastantes por parte de MIR y Cedgalo su opinión respecto a esta encuesta y mucha de la población dirá ¿a quién tenemos en este caso que darle mayor credibilidad a qué tipo de resultados reflejará el sentir de la mayoría de la población o reflejará el sentir de un sector y de otro sector? ...de SIFO de MIR o sea del doctor Saúl Obregón pero sin embargo estas encuestas en un análisis somero prácticamente se evidencia que están digamos orientadas a presentar una situación que no se corresponde con la realidad bien lo voy a citar solamente y aquí hice yo algunas anotaciones sobre este tema las anotaciones que hice en su momento cuando me invitaron a presentar esa encuesta creo que fue el 23 de mayo si no me acuerdo pero en todo caso hay una pregunta dice la situación económica del país ¿cómo considera con respecto a ese un año? casi el 70% 69.9% considera que está peor que están mal y que vamos mal y cuando la gente y cuando hacen la pregunta que cómo evalúan al gobierno del señor Ortega ¿verdad? este señala más del 57.7% 57.7% que lo saludan excelente entonces eso es totalmente contradictorio además hay unas preguntas que están muy mal hechas y yo creo que un análisis que se haga de especialistas en temas de estadistas de encuestas de opinión etcétera lo evidencia que está fuera de lugar creo que la encuesta más seria es la del Sigalop y pues lamento que el señor Obregón se disponga pues a esta situación y algo que una vez conversé con él antes de esta crisis era cuando presentaban sus encuestas ese contraste de la gente que decía que estaba encantado con el gobierno del presidente Ortega y más del 60% decía que se querían ir del país ¿cómo es eso? yo le digo mira aquí tienes que tomar en cuenta de que hay una situación de temor como existió antes de la elección de la 1 de doña Violeta Barrio de Chamorro de la cual fui parte estamos hablando en el año 89 donde la gente en general donde le preguntaba que por qué no iba a votar la gran mayoría decía que por el Frente Sanidista y al final abrumadoramente casi en un 60% ganó la 1 ganó doña Violeta y que era la gente ahí está la expresión del huehuense o sea la gente se protege porque no sabe si el joven o la joven que le está encuestando es un informador de la seguridad como lamentablemente hoy han proliferado nuevamente o sea revivieron esa época y en este caso los encuestadores debieran de ser más cuidadosos no solo por respeto con la población escarrense sino que también por respeto a ellos mismos porque esa mala imagen después se conserva y en cuanto esta situación cambie que no es mediante vemos que ya se está agotando el tiempo no van a poder desarrollar con la profesionalidad que lo hacían la solvencia que lo hacían este trabajo de medir la opinión pública gracias nuevamente esperamos tenerlo pronto por acá en el set de Acción 10 en la mañana vamos a seguir hablando de este tema relacionado a todo lo que ocurre todo lo que rodea Nicaragua ya con un experto que es de casa que nos acompaña acá en el set en vivo Michelle Polanco así es se encuentra con nosotros el doctor Edgar gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana para hablar acerca de todos estos temas que se están viviendo tenemos una mesa de negociación que prácticamente está paralizada desde hace un par de semanas vemos como el gobierno ha anunciado que va a ejecutar un plan encaminado a cumplir dice en sus comunicados estos acuerdos que han alcanzado en la mesa de negociación y bueno para ello queremos hablar con usted y profundizar acerca de todos estos temas está por ejemplo el hecho de la más reciente encuesta de Sid Gallup en donde prácticamente el gobierno del presidente Ortega sale aplazado bienvenido y gracias por estar aquí en Acción 10 gracias Michelle buenos días mucho gusto de estar con usted igualmente bueno pues parecía por lo que escuché al ingeniero Jarkín como que nos hubiéramos leído el pensamiento tengo una coincidencia plena con las cosas que él dijo pero cabe digamos hacer algunas puntualizaciones definitivamente que en el panorama nacional lo que digamos impacta es prácticamente esa intolerancia que nos refleja el gobierno en su conducta y esa digamos cerrazón en una posición que es insostenible absolutamente insostenible este lamentablemente por mucho que todos los días el canciller de la república en sus comparecencias en la este en el vincae en una comparecencia solitaria porque no llega a la otra parte ¿verdad? siempre está insistiendo en que aquí estamos nosotros este muy responsables muy formales este y estamos digamos por el por ponernos de acuerdo con todo lo que se pretende sin embargo sus actuaciones reflejan lo contrario este esto a mí yo veo este comportamiento parecido al de aquella gente que va con frecuencia al templo a los actos culturales ahí se imbuye de todas las ideas positivas que ofrece el mensaje religioso pero cuando sale apenas sale del templo actúan de manera totalmente contradictoria es lo mismo que veo aquí de palabras ellos ofrecen cielo y tierra hablan de Dios hablan del cristianismo hablan de la bondad del amor pero en cuanto sale todo lo que hacen es absolutamente la antítesis lo contrario a lo que dicen ahora el gobierno está apostando a que con estos discursos y con este plan prácticamente unilateral que han iniciado a ejecutar la comunidad internacional congele o detenga el curso de las sanciones en realidad la comunidad internacional estaría comprándole este discurso al presidente Ortega si el gobierno hiciese estas movidas tomase estas decisiones de la manera correcta es posible que él pudiera dar crédito pero es que todo lo está haciendo mal entonces ¿cómo le van a dar crédito? es decir por ejemplo todavía ayer escucho al canciller en el comunicado que doña Rosario le hace leer porque es de doña Rosario todavía él dice habla en primer lugar de excarcelación insisten en esa palabra cuando ellos mismos firmaron el acuerdo el primer acuerdo que dice liberación ¿verdad? que es un concepto totalmente diferente insiste todavía a esta altura en hablar de excarcelación insiste en hablar de golpismo y sacan una ley ¿verdad? la ley que ellos llaman este de atención integral a víctimas ¿verdad? y en esa ley ahí se cuidan de no hablar de golpismo pero dicen junto con esta ley forma parte integral el plan integral de este a ver dice el plan integral de este para las víctimas de atención de atención a las víctimas ¿verdad? y que forma una parte integral con la ley lo interesante es que en la ley no dicen nada respecto a golpismo pero en el título del plan lo dicen en el título del plan dicen plan integral de atención a víctimas del terrorismo golpista de abril mayo junio y julio del 2018 al ser vinculantes siguen sosteniendo ese plan no lo revelan en la ley hacen creer que se están refiriendo a las víctimas o sea a las víctimas de la represión en el fondo supuestamente se están refiriendo a sus víctimas a sus supuestas víctimas que son objetos que fueron objetos del golpismo es decir insisten siempre en esa actitud recalcitrante ¿podría ser un arma doble filo o no una ley que vea las necesidades o subsane la necesidad de justicia y reparación de ambos sectores? no lo creo porque además que la ley está muy mal redactada es insuficiente es imprecisa y precisamente esa imprecisión se presta a la manipulación ambigüedad a que ellos puedan manejar es decir además se están refiriendo a asuntos de salud de trabajo de educación y le llaman un desarrollo integral de la persona y eso no es suficiente para hablar de un desarrollo integral de las personas para hablar de eso hay que hablar también de los valores éticos hay que hablar de los valores espirituales hay que hablar del desarrollo de la persona como persona y eso no lo tocan ya por eso es que digo que la ley insuficiente al mismo tiempo es contradictoria es ambigua es un arma de doble filo que ellos están utilizando a la vez representa un ejemplo más de la cerrazón que ellos tienen no están dispuestos en el fondo a ceder se han ido poco a poco haciendo algunas concesiones lo han hecho digamos por necesidad estratégica pero al mismo tiempo lo que han concedido es totalmente insuficiente no lleva a nada se les podría aplicar perfectamente aquel proverbio que dice lo que el sabio ejecuta al inicio el necio lo ejecuta al final porque inclusive están refiriendo que antes del 18 de junio ellos van a liberar o van a escarcelar a todos los prisioneros yo me imagino que van a esperar a las 11 y 59 minutos de la noche del día 17 para hacerlo o sea un minuto antes de que y podrá esto evitar sanciones con eso no están haciendo nada porque prácticamente si ya están hablando solo de escarcelación no están haciendo nada nadie le va a creer ni internamente en Nicaragua ni la comunidad internacional y luego de eso si aunque lo hicieran siguen reprimiendo como dicho lo están haciendo encarcelando gente llevan en este lapso del año ya hay como ciento y pico de personas que están detenidas nuevas que no habían estado detenidas lo que están haciendo con las farmacias por ejemplo es otra forma de represión fíjense que interesante que días después del paro que hubo en Nicaragua se dio un paro en Argentina ¿verdad? masivo 60 mil empresas se fueron al paro en Argentina terminó el paro y ninguna empresa tuvo ninguna represión de parte del gobierno de Argentina aquí en una sociedad con unas 2 mil empresas que se fueron a paro están sistemáticamente empezando a reprimir al sector farmacia sin contar con las amenazas que sufrió la banca nacional para que esta no se sumara al paro empresarial ahora estas medidas represivas que se está tomando por parte del gobierno podría generar una reacción negativa ante la comunidad internacional es una acción más para en contra de los objetivos propios del gobierno exactamente es decir yo no solo diría que podría generarla sino que la está generando porque en la medida que ellos siguen actuando así la comunidad internacional se convence de que este gobierno es irredento ¿verdad? y que no hay otra cosa que hacer que aplicarle las sanciones definitivamente pareciera que tuvieran una actitud como masoquista el gobierno ¿verdad? saben que vienen las sanciones y sin embargo siguen actuando de la misma manera en realidad las sanciones podrían generar un cambio en las actitudes del gobierno o simplemente no van a prestar obligarían a cambiar lo que pasa que las sanciones que están pendientes en cierta forma también afectarán a la población ¿verdad? pero yo digo como población debemos de ver esto como la situación de cuando uno está enfermo cuando uno está enfermo va al médico el médico te receta las medicinas los medicamentos correspondientes algunos de ellos son amargos incómodos que te hacen a veces efectos colaterales ¿verdad? pero en definitiva te van a curar entonces yo veo vamos a tener que pasar el trago amargo en alguna medida sufrir el efecto de las sanciones pero después de eso vamos a tener salud vamos a tener sanidad de la población porque no nos queda otro camino ¿no habrá nada que detenga entonces las sanciones? bueno esperemos a ver a la medianoche el día 17 de junio a ver si el gobierno definitivamente cambia que no lo veo algunos expertos valoraban de viable la aplicación precisamente del artículo 21 de la carta democrática en lugar de esperar que se declare una ilegitimidad de origen al gobierno del presidente Ortega es muy mágico pensar en que se declare una ilegitimidad de origen porque también otros sectores se están preguntando a ver y por qué no evitar las sanciones y más bien tratar de apostar porque se haga un proceso internacional en algún organismo de justicia internacional y se ventile la situación de Nicaragua y las sanciones sean para los culpables o las culpables de todo esto y no unas sanciones que afecten al pueblo de Nicaragua bueno lo que pasa es que hablar digamos de la ilegitimidad de origen que es cierta que es cierta porque desde que asumió el poder en el 2007 empezó todo un proceso de legitimación ¿verdad? de desmantelar todo absolutamente todo en pro de su fortalecimiento como ejecutivo del gobierno no es tan así digamos realizar acciones internacionales ante la justicia internacional para que se ventile esto porque por ejemplo ante la corte internacional de justicia los que comparecen son los gobiernos entonces en contraparte al gobierno ¿quién comparecería? porque gobiernos contra gobiernos ya y por otro lado este digamos sería una medida digamos que hasta cierto punto podría prolongar demasiado el asunto porque su juicio está dando dos años tres años y este sería costoso quien lo pagaría este y al mismo tiempo este digamos pudiera tener el peligro de no de no resolver de no resolver este la situación entonces por eso creo que si bien es cierto que hay ilegitimidad de origen e ilegitimidad de ejercicio el camino aquí necesaria e inevitablemente es el de las sanciones ya ahora este el gobierno yo no sé que si está pretendiendo que leyendo que este que va a parar las sanciones se equivoca rotundamente yo no sé que es lo que les pasa como que no piensan como que no reflexionan que será que tal vez ellos digan bueno aunque el pueblo vaya a sufrir los efectos de estas sanciones nosotros vamos a estar bien porque nosotros tenemos el poder tenemos el dinero y podemos aguantar nosotros el impacto de la sanción hay al pueblo que la sufra puede ser que esa sea la lógica de ellos como parece que es la lógica del señor Maduro en Venezuela ahora el hecho de que se nos apliquen las sanciones decían algunos expertos no significan por ejemplo el de la carta democrática no significa que la organización de estados americanos va a descuidar o dejar de continuar aportando en el tema de democracia en nuestro país mi pregunta es a pesar de esto se va a continuar o se podría estar continuando en un acuerdo con el gobierno para las reformas electorales estas se tienen que dar sí o sí a pesar de las condiciones en las que se encuentran tienen que dar mira el hecho de que Nicaragua sea suspendida o fuese suspendida de la participación no es expulsión porque no existe en la OEA el criterio o concepto de expulsión sino suspensión aunque a Nicaragua se le aparta de la participación de todas las actividades de la OEA y de los beneficios de esa participación no ellos no quedan digamos desligados de las obligaciones que tienen como miembros de la organización porque siguen siendo miembros y todos los compromisos que tienen sobre todo en materia de derechos humanos esos quedan tan nítidos como en cualquier momento como que no hubiesen sido sancionados Nicaragua sigue estando obligada a cumplir todas las obligaciones que le da el hecho de ser miembro de la organización es falso entonces que no convenga la aplicación de la carta democrática claro que es falso claro que es falso inclusive lo dice el artículo 22 que Nicaragua a pesar del país que esté sancionado sigue cumpliendo o está obligado a seguir cumpliendo sus compromisos con la organización sus conclusiones doctor Parrales de cara a todo esto sus conclusiones dirigidas al sector de oposición representado hasta ahora por la alianza cívica en la mesa de negociación y también si quiere concluir algo en relación al actor del gobierno yo en primer lugar pues quiero decir que hay que mantener posiciones no hay que darle tregua al estado al gobierno en este asunto porque nos estamos jugando el futuro de Nicaragua nos estamos jugando la situación de la juventud que está aquí ahorita a las puertas y que tiene el derecho de que le demos una sociedad más justa más libertada más libertaria en democracia y con todo el aparato estatal funcionando como debe ser en una democracia de manera que yo digo a la alianza cívica a la unión unidad azul y blanco y a cualquier otra organización de las que están también en esta posición que mantengan posiciones que insistamos en hacer rever al gobierno que su camino es equivocado y que debe de regresar y de tomar el camino que verdaderamente nos conduce hacia una Nicaragua más próspera y más apropiada para el futuro de nuestro país Muchísimas gracias doctor Parrales por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana Gracias a ustedes Gracias doctor Esperamos tenerlo en las próximas ediciones de Acción 10 en la mañana Nosotros Michelle vamos a irnos de inmediato con nuestro segmento Vida Sana está preparada Daniela Rodríguez Morazán nos cuenta de que se trata el tema de hoy Bien amigos y amigos televidentes y nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana hoy en nuestro segmento Vida Sana nos acompaña el doctor diabetólogo Javier Bravo Muy buenos días doctor y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana el tema que abordaremos el día de hoy es dislipidemia y como preámbulo a esta entrevista doctor siempre recordando a nuestros amigos televidentes a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de dislipidemia Gracias Daniela una vez más aquí en la revista hablar de dislipidemia es un término muy común puesto que cualquier paciente que asiste a consulta o cualquier paciente que tiene un aumento de peso y tiene alguna sintomatología como mareo dolor de cabeza entumecimiento de los pies que el médico inmediatamente aduce de que puede ser el colesterol o el triglicérido cuando hablamos de dislipidemia hablamos de un aumento del colesterol y el triglicérido en sangre y cuando decimos dislipidemia mixta que puede ser tanto de colesterol y triglicérido es decir que hay pacientes que pueden tener aumento de triglicérido pero no el colesterol o viceversa entonces algunas veces solo catalogamos al paciente como un aumento de colesterol y no de triglicérido cuál es la importancia de esto es que a medida que el paciente va subiendo de peso y va teniendo malos hábitos alimenticios estos se van transformando en grasa en el cuerpo y a la misma vez se aumenta el colesterol que esta básicamente se sitúa en lo que es los vasos capilares de tal manera que lo vuelve más grueso lo vuelve frágil y algunas veces pues acorta la circulación la vuelve más menor en el sitio donde realmente debe estar la sangre entonces de esta manera puede conllevar a un problema mayor ahora ¿cómo afecta este padecimiento en los pacientes diabéticos doctor? si eso es muy importante porque si nosotros bueno en el caso mío que he visto un montón de pacientes y he notado de que casi la mayoría terminan amputados por la simple razón de que tienen aumentado el colesterol y triglicérido a través del tiempo es decir todo lo que uno hace mal en la vida se ve reflejado al final ¿con qué te digo esto? el aumento del consumo de alcohol el aumento de lo que es el fumado lo que es el sobrepeso eso te puede conllevar el aumento del colesterol y triglicérido ¿verdad? y eso te provoca lo que es la disminución del flujo sanguíneo de miembros inferiores y por ende te puede llevar a un pie diabético inclusive Daniela te puede llevar también a una difusión eréctil porque igual pues el órgano sexual masculino también está irrigado dentro de la fisiopatología de la erección está vinculado también a la irrigación sanguínea que si está obstruyendo una partícula de colesterol y triglicérido esto te puede conllevar también a un problema como ese ¿qué repercusiones podríamos encontrar en pacientes con pie diabético doctor? una de las cosas importantes es que el flujo sanguíneo se ve totalmente disminuido puede estar entre un 70 a 80% y entre más distal se encuentra alterado por el colesterol y triglicérido ese tejido probablemente ya no recibe oxígeno y es un tejido que se muere fácilmente ya se puede volver un poco más negro la piel y por ende ya no funciona entonces ahí donde el paciente pues termina en amputación ¿hay una causa que desencadene la dislipidemia? así es la causa básica es la alimentación mientras el paciente no tenga buenos hábitos alimenticios mientras no visite una nutricionista mientras no le orienten cómo debe ingerir los alimentos cómo debe combinar lo que es la grasa el carbohidrato las frutas y las verduras ese paciente fácilmente termina en dislipidemia ¿y el secreto de la prevención está específicamente en la alimentación? uno es la alimentación lo segundo es el ejercicio el ejercicio es fundamental para ayudar a movilizar las grasas en el cuerpo ¿verdad? y lo otro es un buen control tanto de los niveles de glucosa como un control de lo que tiene que ver con exámenes complementarios pues para darnos cuenta por dónde es que andan los niveles de colesterol y triglicéridos ahora ¿cuáles son los valores normales de colesterol y triglicéridos en pacientes diabéticos? normalmente andan entre 100 entre 100 y 150 hay algunos laboratorios pues que reflejan hasta 200 pero normalmente cuando nosotros decimos que andan entre 150 y 200 nos estamos refiriendo a un colesterol normal alto es decir que si ese paciente no entra a medidas preventivas pasa después de 200 tiene que instaurarse tratamiento más sin embargo en el caso particular ya un paciente que me tiene 180 yo le instauro tratamiento para evitar que me llegue a 200 porque realmente algunos pacientes son desobedientes con alimentación siguen comiendo lo mismo como no tienen ningún síntoma piensan que están bien y no saben que a largo plazo pueden desarrollar una complicación crónica ahora existe alguna serie de sintomatología con la cual el paciente pueda darse cuenta de que está padeciendo dislipidemia hablando físicamente así es lo principal que sienten los pacientes es entumecimiento de las manos entumecimiento de los pies esa es una de las causas principales que te puede llevar a la consulta la segunda es el mareo pacientes que están acostados de repente se levantaron presentaron una simple un simple mareo presentaron algún problema que se le va a la visión en un momento dado y lo tercero que puede presentar la cabeza son dolores de cabeza y en el caso de los pacientes de la tercera edad puede aumentarse la presión hay síntomas generales que te pueden conllevar pero lo principal de todo esto Daniela es la prevención no vamos a llegar directamente a que ese paciente tenga alguna sintomatología para decir que es dislipidemia lo importante es que ese paciente se haga su chequeo por lo menos una o dos veces en el año de tal manera que detectemos a tiempo si están o no elevándose el colesterol y muchos pacientes saben perfectamente que es eso porque saben que tienen una dieta desordenada saben que ingieren de todo ellos se imaginan de que es eso lo que les está causando años ya llegan a la consulta y llegan con ese diagnóstico no existe un tratamiento aparte de el hecho de que el paciente tenga que hacer dieta y tenga que cambiar sus hábitos alimenticios lo principal sí es el hábito alimenticio que lo tiene que cambiar pero sí hay medicamentos como las estatinas hay un sinnúmero de estatinas que se ocupan para ese tipo de problemas pero este paciente cuando se le insta un tratamiento como ese algunas veces tiene que ser de por vida si ya tiene una enfermedad como hipertensión o un problema como artritis o un problema de insuficiencia venosa con mucha mayor razón tiene que ser por largo periodo puesto que esa es una de las causas que te puede conllevar a múltiples complicaciones no sólo como decimos a infartos sino accidentes cerebrovasculares y sobre todo a crisis hipertensiva que es lo más común que se llega cuando llegan los pacientes a la atención entonces ese paciente ya debe estar instaurado una estatina para que le esté tomando diario en otros países como en Estados Unidos pues es un medicamento que se ocupa directamente cuando ya el paciente se le detecta la hipertensión o la diabetes ya se le instaura el tratamiento para evitar que llegue a una arteriosclerosis más avanzada ok doctor estamos por finalizar sus recomendaciones bueno una de las recomendaciones principales que te puede conllevar a la dislipidemia es la alimentación entonces recomiendo que los pacientes traten de cambiar sus hábitos alimenticios monitorear lo que son los niveles de glucosa tanto en la mañana como en la tarde para verificar cómo están de esa manera ir cambiando lo que son el tratamiento hacer bastante ejercicio por lo menos tres veces a la semana la otra cosa importante el fumado y el alcohol tratar de disminuirlo si es posible mejor quitarlo verdad para evitar que te dé complicaciones a largo plazo ok doctor bueno mi gente que ahorita nos está sintonizando usted tiene una noticia doctor si claro recordemos que en el mes de mayo hicimos una rifa verdad a todas las madres que llegaron a consulta a consulta a la clínica y digo esto a consulta porque recibió varias llamadas que me decían doctor yo quiero participar en la rifa y básicamente pues la dinámica fue que todos los pacientes en el mes de las madres que llegaron se iba a hacer una rifa el 30 de mayo entonces en este caso todos los pacientes que lleguen a la clínica a consulta automáticamente se gana una acción para la rifa de tres glucómetros que lo vamos a hacer el día del padre esta vez nos toca premiar a los papás así es y también vamos a rifar un combo de exámenes con consulta gratis para que se estén pendientes importante mencionar que en los próximos segmentos nosotros les estaremos brindando la dinámica o utilizaremos la misma doctor vamos a utilizar la misma dinámica verdad para que estén atentos vamos a traer aquí los numeritos de todas las personas que van a participar y los vamos a sacar aquí en vivo pues para que la gente sepa y sea testigo pues que realmente estamos premiando pues a todos aquellos pacientes que nos están colaborando de alguna manera verdad con su médico siempre digo su médico de cabecera pero si ya uno lo escogen como su médico de cabecera pues también tienen ese tipo de premiación y lo otro pues que yo lo publico en las redes sociales en este caso tengo en el facebook lo que es la clínica de control de diabetes ahí van a aparecer los ganadores verdad y a la misma vez pues las promociones que hago yo ahí en base a las consultas ahora doctor bueno para todas aquellas personas que dicen contactarlo y ubicarlo donde está estoy ubicado de la plaza julio martínez una cuadra arriba colonia el periodista atiendo por las tardes de las 4 y media a las 7 de la noche y los días sábados de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde el número de teléfono es 2223-5351 y tenemos el otro que es 892-27-508 892-27-508 que es el celular bueno doctor muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más a través de Acción 10 en la mañana abordando siempre temas de suma importancia y de interés para usted amigo o amiga televidente pendientes de esta próxima rifa que estaremos efectuando en el mes de junio nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana gracias por continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana ahora vamos a hablar acerca de un tema que no es muy convencional sin embargo que nos afecta a todos en nuestro planeta tierra estamos hablando acerca de la contaminación ambiental y también la contaminación espacial sobre ello ya nos va a conversar el ingeniero David Pacheco él es el presidente de Astronix bienvenido gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana ingeniero cuéntenos y si nos explica de qué se trata la basura espacial qué es la basura espacial bueno primeramente un saludo especial del canal 10 por la revista que da la oportunidad de promulgar divulgar lo que es la educación científica que todos los niños los jóvenes los adultos necesitan en nuestro país algo interesante que es basura espacial siempre nosotros cuando miramos nuestro planeta tierra pensamos nosotros que solamente hemos contaminado la tierra solamente internamente inclusive en la edad media lanzaban la basura al mar y al océano como el 70% es océano no afecta pero ahora nos damos cuenta que los océanos sea el océano índico perdón sea el océano oeste índico sea el océano atlántico o sea el océano pacífico o sea el ártico y el antártico están contaminados pero la ambición del ser humano no ha llegado solamente en contaminar internamente la tierra sino ha llegado un poco más allá ¿qué significa más allá? de fuera de nuestra atmósfera estamos hablando de geoestacionaria leoestacionaria meoestacionaria ¿qué significa? hay tanta chatarra espacial que prácticamente hemos dañado la tierra no solamente internamente sino externamente pero ¿en qué afecta a la tierra esa chatarra espacial? ¿cuándo se inició ese conflicto? cuando se lanzó el primer satélite en este caso en 1957 el Spunnik el 4 de octubre entonces se lanzó el primer satélite artificial de ahí nació lo que nosotros conocemos la guerra espacial que nosotros conocemos como cuando en ese momento la unión república soviética y lo que nosotros conocemos Estados Unidos comenzó lo que nosotros conocemos la guerra fría se llamaba la guerra fría porque estaba prácticamente en el norte pero posteriormente entonces comenzaron a lanzar cohetes satélites a todas esta basura espacial que usted mencionaba se encuentra actualmente alrededor de la tierra y teníamos ahí unas imágenes que presentábamos que es bastante alarmante cómo afecta a nuestra tierra es decir a nuestro día a día porque muchos dirán bueno eso está en el espacio no se está acumulando en ningún lugar de la de la tierra tiene algún efecto es correcto algo interesante que sucede en esto es lo siguiente el 70% es océano o sea es agua y el 30% es tierra pero ha crecido tanto lo que nosotros conocemos la basura espacial que prácticamente una vez que pierde su órbita y su velocidad cae como chatarra a la tierra el problema no es tanto eso el problema es que algunos elementos tienen reactores nucleares entonces cuando hablamos de reactores nucleares estamos hablando por ejemplo el uranio 235 237 238 o tenemos también la hidracina que es contaminante pero hay otro problema más serio que puede caer debido a la población el crecimiento de la población puede caer en un lugar despoblado yo traigo unas imágenes ahí donde ha caído la chatarra espacial o sea no solamente lo que te viene del cielo es un meteorito sino precisamente son este basura espacial es correcto por ejemplo ahí tenemos la Skylac esa cayó por ejemplo en Australia cayó en Australia en 1979 ¿tuvo alguna repercusión? ¿afectó a alguna población? en este caso cayó prácticamente casi no afectó mucho a Australia en este caso pero tuvo repercusión porque cayó en el océano también tenemos la estación Mir la estación Mir también cayó en el océano este el caso de la la China también cayó en el océano el problema no es eso el problema es que debido al gran descontrol que existe de la basura espacial que viaja a una velocidad de 30 mil kilómetros por hora o sea estamos hablando que siete veces la velocidad de una bala ahora se conoce cuánta basura espacial se encuentra orbitando alrededor de la tierra una cosa son cosas diminutas y otra cosa es basura espacial de gran dimensión aproximadamente 700 mil o sea de tuerca arandela de lo más mínimo y tal vez tenemos una imagen por lo menos eso la imagen que sale ahí son de grandes dimensiones pero el problema es que hay cosas tan diminutas y pequeñas que viajan en una velocidad de 30 mil kilómetros por segundo ingeniero ya para ir finalizando de quién es la responsabilidad de limpiar y que se ha hecho por la tierra lastimosamente los países que más incrementados lo que es la basura espacial Estados Unidos y la Unión República Socialista Soviética en ese tiempo actualmente Rusia pero actualmente todos estamos interesados de tener un satélite en la tierra aún más ahí traigo una imagen yo que el año pasado en 2018 ya Costa Rica tiene un satélite entonces todos los países a nivel mundial ya quieren tener un satélite ¿hay algún plan para limpiar para deshacerse de esto? planes proyectos las Naciones Unidas están preocupadas pero solo planes ¿cuál es el problema? que nadie quiere invertir en limpiar toda esa basura espacial en este caso los Estados Unidos tiene proyecto Japón en el caso de Japón tiene proyecto en el caso de Europa en este caso tiene proyecto el problema es que nadie quiere invertir en porque es demasiado caro ¿por qué sentido? porque todos quieren prácticamente entendemos nadie quiere invertir o pagar el costo de la limpieza de esta basura espacial que tarde o temprano estaría cayendo en territorio y podría estar afectando a la población esperemos que pronto los países con mayor capacidad económica se puedan hacer cargo de esta basura para solucionar esta problemática de esta manera pues nosotros gracias y agradecerle su presencia aquí en Acción 10 en la mañana pero el tiempo lamentablemente nos está comiendo y entonces ahora es necesario hacer una pausa comercial pero ya regresamos con mucho más aquí en su revista Acción 10 en la mañana Ya regresamos con Acción 10 en la mañana Continuamos con Acción 10 en la mañana El ultrasonido de abdomen en niños es un examen seguro no invasivo que utiliza ondas sonoras para producir una imagen clara de los órganos internos y de los vasos sanguíneos dentro del abdomen de su hijo el ultrasonido no utiliza radiación ionizante no tiene efectos dañinos conocidos y es especialmente valioso para la evaluación del dolor abdominal pélvico o escrotal en los infantes quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Gracias Daniela Rodríguez Morazán por introducirnos a este tema de gran importancia vamos a hablar de qué patologías y cuándo es pertinente realizar un ultrasonido abdominal pero también otro tipo de ultrasonidos que pueden ayudar a un diagnóstico efectivo certero de cualquier tipo de enfermedad que usted tenga cualquier tipo de situación que esté afectando su salud doctor bienvenido gracias por acompañarnos Luis Rigoberto Rodríguez radiólogo que nos acompaña de clínica cardiológica del Valle coméntenos doctor la utilidad la viabilidad de esto qué tan efectivo es realmente realmente ha ido cada día con los avances que tienen los equipos de ultrasonido se ha ido incrementando la utilidad cada vez mayor nosotros hablábamos en la introducción se está hablando del ultrasonido abdominal sin embargo el ultrasonido hoy en día se está realizando en pulmón inclusive una neumonía se puede diagnosticar con un ultrasonido en pulmón el ultrasonido tiene una gran utilidad porque es un medio que puede llegar a cualquier parte incluso se mueve a las unidades de cuidados intensivos y hoy últimamente se está usando para prevenir muchas enfermedades en los niños en los chequeos que se puede hacer a un niño cuando le haces un chequeo del ultrasonido abdominal te puedes encontrar incidentalmente que tiene una piedra en la vesícula que no es una patología frecuente pero puedes hallar esta incidencia puedes también encontrar alguna patología abdominal una mal rotación intestinal que ahora realizando un estudio que se llama Doppler abdominal podemos detectar que el intestino no rotó completamente y se detectó una mal formación intestinal hay muchas patologías que son multifactoriales es decir se puede deber digamos algún síntoma muy general a un montón de causas un montón de enfermedades que están de fondo o a veces algún síntoma que parece tan inespecífico tan inofensivo puede estar escondiendo una enfermedad grave de ahí la importancia también de estos métodos diagnósticos que tienen un grado de efectividad bastante alto casualmente el día de ayer estábamos realizando una brotaque en un niño que se le diagnosticó en útero que tenía una hidronefrosis que es la dilatación o acumulación de líquido en el riñón al nacer ese niño inmediatamente le realizamos un ultrasonido vimos que los parámetros que usamos internacionalmente para la dilatación de la pelvis estaban mayor de lo normal más de 30 centímetros de diámetro se considera que hay una alta probabilidad de que sea una estenosis ureteropielica que es una estrechez que no permite que salga la orina de manera adecuada y obviamente este niño ya va a ir a quirófano protegiéndole gran parte de la función de su riñón tenemos una llamada ok doctora excelente tenemos una llamada buenos días buenos días bienvenida gracias por llamarnos adelante con su consulta si pienso que yo tengo una niña de 7 años si aló si le estamos escuchando adelante tengo una niña de 17 años a la edad de 3 años la niña me le dieron me la ha receptado la doctora un un desacitante pero ella me la receptó que le diera combinado al vendazol con metronidazol y efectivamente a la niña me le dio vomitó y vomitó mucho desde entonces la niña padeció un dolor de estómago ella en la clínica me le mandaron hacer un ultrasonido pero solamente me le dijeron que no le iban a tratamiento porque había tenido una sobredosis y solamente me le mandaron a reposo que no tenía que comer nada pesado y ya no me le iban a dar más de parasitante hasta un año después resulta que la niña pues así pasó pero la niña a esta edad todavía a ella mucho le duele el estómago y no me le han vuelto a hacer ningún ultrasonido yo la llevo solamente me le mandan a que le dé analgésico y la verdad que es preocupante porque ya estamos hablando cuatro años que me le pasé eso a la niña y me gustaría saber si van a regalar una consulta si me pueden beneficiar con eso con mucho gusto por favor déjennos al eterno sus datos una preocupación muy válida en la señora muy importante porque número uno el uso de antiparasitarios y las combinaciones sin una receta pueden ser tóxicos los antiparasitarios son tóxicos de por sí si aumentas una dosis que no sea la adecuada para un niño puedes intoxicarlo y probablemente eso fue lo que ocurrió porque posteriormente presentó una serie de vómitos por otro lado el dolor abdominal recurrente que es uno de los síntomas por los cuales llega mucho al pediatra el niño hay que ponerle mucho ojo mucha gente piensa que son por parasitosis y no son la mayoría por parasitosis puede ser por una enfermedad gastrointestinal una infección viral o una una afección gástrica una gastritis que puede pasar en niños también o encontrarse alguna alteración en el ultrasonido puede ser una piedra en el riñón inclusive una piedra en la vesícula las vías biliares con una alteración por eso es importante una pancreatitis nosotros tenemos por decir alguna estadística generalmente la mayoría de pediatras no mandamos ultrasonido esperamos darle un tratamiento médico al paciente para ver si hay una respuesta sin embargo el especialista el subespecialista en gastroenterología en neumología ese si considera inmediatamente realizarle todos los exámenes y el ultrasonido que es un examen inocuo que no le va a causar nada y que más bien beneficio se deja muchas veces para último y acertividad en el diagnóstico desde un inicio fíjese doctor que es tan importante un ultrasonido imagínense rápidamente voy a compartir mi experiencia yo duré año y siete meses con problemas de dolor estomacal de náusea y era una cuestión de que iba al hospital y solamente me decían bueno tenés un problema de gastritis etcétera hasta el año y los siete meses cuando yo llegué con dolor que realmente no lo soportaba me mandaron un ultrasonido como un método diagnóstico pero luego de asistir al hospital por la misma causa como siete veces y hasta entonces se dieron cuenta que tenía cálculos en la vesícula imagínense la importancia hubiese podido complicarse más porque uno de los cálculos estaba en el conducto donde ya prácticamente podía salir entonces es tan importante un ultrasonido oportuno sobre todo claro yo he visto que es esencialmente eso como hay una gran cantidad de pacientes sobre todo en los seguros y en los hospitales públicos llevan una orden de ultrasonido a los tres meses a los cuatro meses muchas anécdotas una persona que hizo una crisis de litiasis vesicular tenía una cita para un año o sea es realmente una cosa que no puede ser si el paciente tiene tiene que insistir si es de seguro que se le realice sus estudios y si es un niño con mucha más razón uno tiene que tener una actitud de obligación de decir que se le tiene que cumplir sus estudios el ultrasonido sigue siendo hoy por hoy uno de los medios más utilizados después de la radiografía de tórax porque en el mundo por los problemas respiratorios hay que mandar una radiografía de tórax entonces igualmente por los problemas que todo lo que tiene que ver con el abdomen es un ultrasonido por otro lado tenemos dolores testiculares las madres que no se dan cuenta que el niño de repente se dan cuenta hasta tardíamente que el niño no tiene un testículo en su bolsa escrotal nosotros tenemos que hacer un ultrasonido desgraciadamente lo hacen tan tardíamente que se atrofia tanto el testículo que no lo podemos ya no lo podemos ver que está en la cavidad abdominal muchas veces lo encontramos entonces ¿qué pasa? la determinación de darse cuenta como padre de familia inclusive como el médico de cabecera detectar que algo tiene el niño un niño por ejemplo que no puede caminar bien que caminaba bien dos años y de repente empieza a cojear como nosotros o renquear este niño o no quiere levantarse tiene una sinubitis tuvo un problema respiratorio de dos semanas anteriores es una sinubitis de la cadera hay que hacerle un ultrasonido ¿por qué? porque este niño puede evolucionar a una artritis séptica y perder su cabeza femoral y quedar para toda la vida después posteriormente una prótesis ¿y qué sintomas da eso? bueno tuvo un problema respiratorio el niño de repente empieza a no querer poner la pierna que le duele quiere caminar camina renquea camina mal hay que llevarlo inmediatamente al pediatra el pediatra tiene que indicar un ultrasonido y nosotros podemos demostrar que hay un problema de la cadera a veces pasamos por alto algunas cosas por ejemplo algunas inflamaciones a nivel sucutáneo los famosos ganglios linfáticos que pueden ser signos de una enfermedad más grave ahí también es importante un ultrasonido también en el cuello por ejemplo de repente la mamá le siente le palpa unas pelotitas en el cuello pero hay que saberlas diferenciar porque si es la cadena ganglionar que se le examine a un médico hay que ver que tamaño tiene muchas veces hemos encontrado ganglios abcedados con líquidos hay que dar un tratamiento más profundo con antibióticos más extensos para que eso se reduzca de tamaño si no hay que ir a drenarlo puede ser un nódulo maligno incluso a veces algunas de esas a veces la parotiditis una pelota que se pone de parte infrarricular que la parotida es una glándula salivar importante se siente la mamá le toca que está hinchado hay que hacerle un ultrasonido porque muchas veces las afecciones de parotiditis son tan severas que pueden generar calcificaciones y tener un problema crónico en esa parotida es muy importante el ultrasonido tiene múltiples funciones y nosotros por eso siempre lo indicamos no es exceso no hay ninguna afectación por eso estamos también por lo del mes del niño te decía hay descuento si vamos a tener un descuento especial por lo que resta del mes para personas pues que quieran realizar un estudio o tengan indicado un estudio y con mucho gusto en la clínica cardiológica pueden consultar donde está ubicada la clínica está en residencial Lomas del Valle y ahí pueden llamar y preguntar cualquier duda que tengan y estamos a la orden muchas gracias doctor Roberto Roxelin radiólogo pediatra que nos ha acompañado de clínica cardiológica del Valle hoy día recuerde es importante la prevención la atención oportuna en los problemas de salud que tenga su niño o niña o que tenga usted el ultrasonido es no solo para los niños y las niñas sino para todas las edades y para todas las patologías es un método diagnóstico bastante efectivo vamos a seguir con más después de este segmento médico y está lista Michelle Polanco con algo que nos va a relajar ¿de qué se trata? Continuamos con Acción 10 en la mañana que bueno que siga con nosotros tenemos información importante para compartir y es que la empresa de telecomunicaciones Claro Nicaragua agradece a la población en general por su participación en el reciclatón de desechos tecnológicos 2019 que se realiza en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente también les estamos invitando a todos ustedes en casita a acercarse hoy 6 de junio al centro de atención al cliente Claro en Galería Santo Domingo o bien visitar este viernes 8 de junio el centro Claro ubicado en Multicentro Las Américas y llevar sus desechos tecnológicos para que juntos salvemos lo bonito y tengamos un mundo más claro de esta forma vamos con el segmento Motívate en Acción 10 en la mañana Michelle Polanco tiene un interesante tema para compartir con ustedes recuerde que puede participar con nosotros cuando una relación de pareja comienza los amantes se prometen amor eterno pero a medida que transcurre el tiempo estos votos que seguramente estaban llenos de buenas intenciones encuentran retos inesperados que los hacen tambalear como la infidelidad algunas parejas logran superar estos escollos y se fortalecen pero la mayoría no lo consigue un gran número de personas piensan que la gran consecuencia de una infidelidad es el dolor que esta le ocasiona a la pareja pero en realidad el sufrimiento es tan solo el primer eslabón de la larga cadena de secuelas y es que después de una infidelidad la confianza en la otra persona y en la relación se suele resquebrajar también se produce una reestructuración de la imagen de la pareja la ilusión de que la otra persona es nuestra media naranja perfecta se rompe irremediablemente la pregunta es ¿podemos perdonar y olvidar una infidelidad? Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Gracias Daniela por la introducción a nuestro tema de hoy se debe perdonar una infidelidad ya se encuentran dos especialistas acerca para abordar este tema conmigo se encuentra César Menocal él es pastor evangélico y Ludendorff Susep Montiel especialista en reconciliar a las parejas y trabajar este tipo de problemática entre las parejas para sobrellevar aquellos matrimonios y también para recuperar muchas de las autoestimas de las personas cuando se ven que se ven afectadas con este tipo de problemática bienvenidos a ambos gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana me gustaría iniciar que diferenciáramos cuando hablamos del tema de perdonar una infidelidad son dos planteamientos distintos o dos circunstancias distintas o sea uno puede perdonar para regresar con la pareja pero también puede perdonar sin necesidad de volver con esta cuando hay situaciones que son no superables o me equivoco bueno quiero iniciar gracias por darme la palabra y como psicólogo en todo momento tenemos que ver las emociones de las personas tenemos que también estar atentos a estos a la depresión entonces cuando se da un shock emocional tan fuerte como es la traición la infidelidad se tiene entendido de que se hace un contrato implícito donde hay exclusividad por parte de la pareja y es una exclusividad emocional y es una exclusividad sexual entonces cuando eso se ve roto al ingresar una tercera persona a la relación es un descalabro increíble para el varón es una traición que nunca va a perdonar para la mujer es una traición que probablemente va a perdonar porque tiene otros factores sociales intervinientes por ejemplo tiene que hacerse cargo de los hijos tiene que mantener el hogar tiene que este entonces bajo ese factor fue creada la mujer en esta sociedad y el varón es diferente entonces muchas veces el perdón viene prácticamente de la mujer pero no olvida y siempre la relación se vuelve terriblemente mal hay muchos conflictos muchas ofensas muchos pleitos entonces es bueno tener una relación así yo creo que no es bueno tienen que sanar estas heridas porque generalmente lo que se pierde es la confianza y recobrar la confianza es muy difícil ahora el agresor en este caso el que cometió el acto ella o él tiene que demostrar que tiene una realmente un arrepentimiento genuino que tiene un cambio y que realmente fue un desliz y que no lo pudo contener entonces tiene que demostrarlo perdonar se puede de las dos vías primeramente si la relación es muy conflictiva y ustedes ya no se pueden entender se perdonan y se retiran perdonar no es necesariamente continuar con la relación ¿verdad? y este muchas veces por sanidad metal y por sanidad de los hijos en este caso hay hijos por otra parte se puede perdonar y continuar con la relación pero si no lo pueden superar tienen que buscar ayuda profesional pastor su punto de vista efectivamente después de algunos años de casado ya casi 23 años he tenido la oportunidad de vivir en carne propia algunas situaciones como esta y después de algunos años también de compartir con algunos matrimonios efectivamente pues la infidelidad se puede perdonar por supuesto pero hay factores que están muy asociados y ligados a este hecho a esta realidad todos los que tratamos de perdonar una situación grave porque queremos buscar un bien en común y hay algo que es super interesante dentro de las familias y es algo que tenemos que erradicar los esposos las esposas aun cuando enfrentamos batallas como de esta magnitud y tiene que ver con el egoísmo el egoísmo muchas veces nos hace ver solo nuestro punto de vista lo que queremos lo que consideramos que es mejor para nosotros pero casi nunca vemos la perspectiva de lo que significa el núcleo familiar en lo personal considero que si por supuesto se puede perdonar la infidelidad repito hay factores que pudiesen causar una división total no llegar a un común acuerdo no llegar a una disposición de arreglo efectivamente hay situaciones que te conllevan esto a separarte de la pareja pero quiero dejar este precedente muy claro si se puede perdonar porque recuerden algo y yo quiero que todas las personas que nos están viendo en este instante puedan valorar esto el perdón no significa solo decir esto ya eso quedó atrás cuando yo perdono a una persona le estoy literalmente quitando o básicamente diciéndole a esta persona ok yo no voy a tomar ninguna medida en contra tuya esto tiene que ver un poco con dejar nuestra posición de vengarse sobre algo malo que me han hecho y decir prefiero dejarlo a un lado quiero decirte algo y los que me están escuchando la falta de perdón causa también problemas psicológicos emocionales entonces cuando yo perdono a una persona simple y sencillamente lo que estoy haciendo es liberarme de una causa o de un problema que puede causar hasta una situación emocional o hasta en nuestra salud ahora por ejemplo que sucede con los reincidentes o con las reincidentes las que no solo traicionan una vez y regresan piden perdón y se se toman cuenta y se inician nuevamente pero al pasar el tiempo vuelven a cometer el mismo error una y otra vez es por un asunto de que no se sanó completamente no se recuperó o simplemente es un problema patológico o sea ya una persona pues no puede ser fiel desde el punto de vista de la psicología el perdón tiene la intención de sanar a la persona que fue agredida y también al agresor lo libera de esa culpa y realmente las reincidencias se dan por la siguiente situación y es lo que yo he notado en la terapia psicológica de que la traición llega por parte de cualquiera de los dos una vez que llega la traición quien se precipita a mejorar las cosas es el agresor perdón es el agredido y las cosas no deberían de ser así porque quien hizo el daño fue el agresor entonces yo no puedo ir por ejemplo si me doy cuenta que me han sido infiel no puedo ir yo a reparar la infidelidad porque eso es carta para reincidir entonces el que te agredió dice bueno aquí no pasó nada ella está buscando la solución entonces yo sigo reincidiendo hay una llamada si tenemos una llamada telefónica muy buenos días cuál es su consulta a los especialistas aló si lo escuchamos aló buenos días si diga solo quería comentar algo con respecto al tema como no solo quería comentar algo le voy a pedir que por favor nos escuche a través de su teléfono y no a través del monitor para que la comunicación sea un poco más fluida también le baja un poco al volumen de su televisor y así poder hablar más fluidamente si nos dice cuál es la pregunta a los especialistas este pienso de que bueno está muy interesante pues el tema si cuál es su pregunta pero de que la infidelidad se puede perdonar pero no es recomendable porque cuando uno perdona cuando uno es traicionado y perdona siempre te la van a hacer el hombre no se compone ni es fiel siempre te la te la hacen el perdón tiene que ser demasiado sincero y honesto es lo que estábamos hablando sobre la hay experiencias terribles realmente es interesante eso que está hablando la persona que nos llamó yo tengo un concepto acerca de esto verdad y efectivamente la reincidencia tiene que ver con la falta de formación cuando una pareja enfrenta una batalla como esta yo de manera personal lo aprendí por experiencia propia necesita un consejo o un consejero o alguien que le comience a orientar el camino correcto es evidente y es muy como dicen muy repetitivo que todo matrimonio he tenido la oportunidad de estar con muchos matrimonios que han enfrentado esta batalla y he podido percibir algo y es interesante todos los que no tuvieron el tiempo para restaurar esta primer falta vuelven a recurrir a ella porque el simple y sencillo hecho de no tener una orientación clara entonces para mí toda pareja que enfrenta una batalla en esta área de infidelidad tiene que de inmediato buscar a una persona que les oriente una persona saludable entendida en la palabra o entendida en el término del conocimiento de la ciencia para saberles guiar y orientar sino de lo por seguro que la persona va a volver a padecer ¿sabe por qué tengo este principio y este concepto? porque ninguno de los que estamos aquí sentados me atrevo a decir que fuimos enseñados a ser buenos esposos no nos educaron para ser buenas buenas esposas a las mujeres o a nosotros buenos esposos nadie nos dijo cómo actuar dentro del matrimonio entonces como no recibimos esa orientación muchos llegamos al matrimonio y hacemos lo que queremos lo que hacíamos cuando éramos solteros efectivamente siempre hay una causa y un efecto de todas las cosas entonces para mí mi opinión principal es que siempre siempre tiene que haber una persona que oriente en estos casos de infidelidad si no va a ser recurrente ahora suponiendo que obviamente las personas han decidido superar una infidelidad ¿cuáles son los pasos que se deben de seguir? ustedes decían bueno hacerse de un consejero matrimonial y que les ayuden a superar estos problemas ¿cuáles son los pasos a seguir? una vez estando ahí bueno en el aspecto psicológico lo que se recomienda primeramente es que tienen que buscar ayuda profesional probablemente es un matrimonio que en algún momento falló y no se comunicó sobre las emociones que sentían probablemente fue un abandono por parte de él o ella se dedicaba más al trabajo entonces hay que sanar esas cosas los malos entendidos incluso el que yo creía que vos ya lo habías entendido y las cosas no es porque vos creías que lo habías entendido es comunicarla o sea si la relación íntima igual no está funcionando tienen que hablarlo porque no es fuera de la calle que vas a encontrar la satisfacción simplemente vas a buscar un problema y lo vas a meter en la relación de pareja entonces tienes que buscar tu psicólogo de cabecera o psicóloga de cabecera con que te sientas bien ahora bien estamos hablando de otros tipos de pareja porque son infiel aquí hay que determinar un aspecto psicológico los impulsos emocionales verdad si tú no tienes control de tus impulsos vas a ser infiel nuevamente ¿por qué? porque siempre que ves una falda te va a dar deseo de estar con ella en la cama y no vas a respetar a tu esposo ahora con un pantalón pero la mujer usa un pantalón tienes razón Michelle pero vamos verdad de que las cosas no van a ser solucionadas si no buscan ayuda profesional ahora puede ser que quede el resentimiento por parte de la otra persona que fue agredida y diga bueno yo me quedo callada se la voy a hacer para que siente el dolor que yo siento que es que son aspectos que yo he visto yo lo he visto en la consulta también doctor yo no me molesté por nada si me molestó al comienzo pero yo se la hice y lo que pasó fue que se empeoró la situación porque mi esposo se dio cuenta entonces ve que no siempre un clavo saca otro clavo para ir concluyendo por favor sus conclusiones al respecto del tema bueno es discusión a causa de los altos estándares que a veces nosotros nos planteamos como matrimonios yo puedo decirle a todas las personas que tienen la oportunidad de escucharnos en esta mañana que el matrimonio es una empresa en construcción esto usted no puede decir que es el mejor esposo o la mejor esposa si no ha construido este fundamento sobre su casa la insatisfacción en los matrimonios nos hacen ver las debilidades de las otras personas y el problema fundamental de esto es que no buscamos como dice el doctor un punto en común por ejemplo el tema sexual hace que muchas parejas busquen una satisfacción errada diría yo fuera del hogar la falta de comunicación el dinero la economía hay un sinnúmero de factores que siempre nos están llevando al problema de la infidelidad bueno perfecto muchísimas gracias lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo voy a mandar a un corte comercial pero al regresar tenemos mucha más información para usted gracias ya regresamos con Acción 10 en la mañana así estamos llegando al final de Acción 10 en la mañana hoy gracias por habernos acompañado Música 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 Gracias por ver el video.